Música Música Muy buenas noches señoras, señores, darles la bienvenida a un nuevo día de feria aquí en el Real desde el Cortijo de Torres, desde la caseta del PTV, esta que es nuestra casa y la suya. Que ya saben que día tras día les animamos a que vengan, a que estén con nosotros, a que disfruten de estos días de fiesta desde el Real del Cortijo de Torres. Yo como siempre muy bien acompañada. Buenas noches. Diego Banderas, ¿qué tal Diego? Muy buenas noches Marta, buenas noches a toda nuestra audiencia del programa de Feria de Noche con PTV, sexta noche desde el Real del Cortijo de Torres con muchísimas sorpresas que hemos preparado para hoy. Sí, actuaciones estelares en la caseta de PTV, la orquesta a punto y a parte, reportajes que nos irán mostrando cómo se está viviendo esa sexta noche de feria 2016 en este Real de la Feria. Con esos compañeros que están ya recorriendo alguno de esos rincones del Cortijo de Torres y con su compañía, con la compañía de esos fieles espectadores que un año más apuestan por la feria a través de la señal de PTV. Habrá tiempo también para abrir teléfono, en fin, que tenemos por delante una noche súper completa de tres horas en riguroso directo. Pues sí, si os parece vamos a hacer un repaso de lo que tenemos aquí en cuanto a casetas municipales se refiere, porque tienen ustedes que recordar que aquí hay una oferta muy amplia, porque casi todas o todas, digamos así, las peñas, las asociaciones y las diferentes casetas tienen todas programadas, además de las respectivas orquestas, pues actuaciones también, con lo cual la oferta es muy amplia, pero podemos repasar en este caso las casetas municipales, que la oferta también es muy interesante, además todas empiezan pues justo más o menos hasta ahora que comenzamos nosotros este programa en directo. Vamos a verlo a través de las pantallas, nos dicen los compañeros que no, que no las tenemos, pues vamos a comentarles, por ejemplo, el centro de exhibición ecuestre, con el espectáculo ecuestre en Málaga a caballo, que está todas las noches, por la tarde y también por la noche. Luego también en la caseta municipal infantil, el festival infantil La Feria Mágica, con esfera teatro, el espectáculo Las Aventuras de Rinconete y Cortadillo, y por ejemplo también la caseta de los Verdiales, que es la panda El Borje, con estilo Comares, y la panda Raíces de Alorá, con estilo Almojía. A las diez y media de la noche comenzaba en la esplanada de la juventud, pues esa exhibición de los grupos premiados en el certamen Málaga Crea 2015, en concreto los grupos Papaguanda, Break the Sense, Ronin, Alfred Larios y Terral. A las once de la noche, esta misma hora, está comenzando en la caseta municipal del flamenco y de la copla, las actuaciones de Manuel de la Curra, Marilor Ruiz y Amara Tempa. Y a las once de la noche, en el auditorio municipal, la muestra de bailes malagueños y flamenco, eso media horita antes comenzó, a las diez y media, y actualmente ahora, a esta hora de la noche, a las once, tenemos la exhibición de los grupos de Ana Pastrana y Ana Ortiz, con además la gran gala de Maldita Nerea. Ese grupo que a mí me gusta mucho además. Eso en cuanto a las casetas municipales del ayuntamiento, pero aquí en la caseta del PTV también tenemos dos actuaciones importantes, como tenemos todas las noches, en este caso un cantante, un chico de Málaga, que canta pop andaluz, él se llama Raúl Palomo, y luego también vamos a tener la visita de un coro, que como siempre importantísimo, que da muchísimo colorido a las casetas, al escenario, y en este caso el Coro Aires de Ciudad Jardín, que pertenece a la Asociación de Jubilados Coronado, que también estará con nosotros a eso de la medianoche. A mí me gustaría, Marta, que nos mostrases tu traje de hoy, la elección de hoy, que ha sido nuevamente de Moda Guadalupe, Moda Flamenca. Además es toda una pieza, que vemos flecos, pero es todo un mismo traje. Pues sí, la verdad es que es un traje también muy bonito de la colección Requiebro de Guadalupe, Moda Flamenca. Yo sí, los compañeros me dicen que sí, voy a ponerme de pie para que ustedes lo vean. Vamos a hacerlo despacito. Y como veis, pues es una pieza, como bien dices, con los volantes, que tiene unos volantes, además, que ya te digo, súper ligero. Mira, Diego, qué ligero es. Ya veo, ya veo. Y luego lleva el detalle de los flecos, es muy fresquito, y la flor, pues a juego. O sea, que la verdad que yo encantada. Desde aquí un beso a Guadalupe. Estuvieron aquí ayer en la caseta. La estuvimos hablando. Estuvieron cenando, lo pasaron muy bien. Y desde aquí mandarles un abrazo. Empresa malagueña, además, que exporta más allá de nuestras fronteras. Y desde aquí, pues, mandarles un abrazo, porque la verdad que los trajes están gustando muchísimo, hay que decirlo. Pues es una suerte en Málaga contar con gente con tanto talento como Guadalupe Moda Flamenca, que están exportando moda y, por tanto, exportando el nombre de Málaga por todo el mundo. Nosotros creo que vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad, ¿verdad? Unos consejos publicitarios que siempre vienen bien para arrancar la noche. Gracias a esas firmas comerciales, instituciones, empresas que apuestan por la feria a través de la señal de PTV Málaga. Y enseguida regresamos con el mejor ambiente de la Feria de Málaga 2016 en esta sexta noche en el Cortijo de Torre. Hasta ahora. Copalim, somos una empresa dedicada al servicio y mantenimiento, comunidades, empresas, obras nuevas, oficinas, ofreciendo la mejor garantía y la profesionalidad de nuestros empleados. Copalim, realizamos trabajos de limpieza, jardinería, conservación de piscinas, pinturas, fontanería, electricidad, albañilería, pulimentación, cerrajería, zapatería. La empresa multiservicios que necesitas. Copalim, con la garantía de Antonio Iranzo. Copalim, con la garantía de Antonio Iranzo. ¡Ole, ole y ole! En feria lo mejor es ir con la EMT. Además, pagando con tu bono de feria, llegar directamente al real te costará menos de un euro. Este año la EMT pone a tu servicio más de 250 autobuses para que tu única preocupación sea pasarlo bien. En feria lo mejor es ir en bus. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. Un año más desde PTV Telecom ofrecemos de forma gratuita a los malagueños y visitantes la oportunidad de disfrutar de nuestra red wifi instalada para estos días de feria en el centro de la ciudad y en el Real del Cortijo de Torres. Daremos cobertura en el centro a Calle Larios, Plaza de la Constitución, Plaza de las Flores y Plaza del Teatro Cervantes, mientras que en el Real la cobertura será bastante amplia, abarcando la gran mayoría de calles y casetas. Unos 150.000 usuarios compartieron fotos, vídeos y comentarios de la Feria de Málaga el año pasado a través de nuestra red de wifi, multiplicando así el impacto en redes sociales de nuestra gran fiesta. Un enorme éxito que nos anima a seguir trabajando en esta línea. Ya lo sabes, un año más comparte tu feria con el wifi gratuito de PTV Telecom. Mercatelas, tu almacén de tejidos en Avenida Washington 20. María del Mar Ortega nos ofrece una amplia colección de trajes de flamenca. Caballeros, señoras, niños y niñas podrán lucir lo mejor de la moda flamenca. Estilo y señorío en unos trajes canasteros, volantes, coloridos, tejidos cómodos, complementos artesanales, mantoncillos, broches, flores, peinas... Tus ferias, romerías, comienzan en María del Mar Ortega. Bueno, Marta, ahí están esos anuncios, esos anunciantes que apuestan por nuestra Feria de Málaga a través de PTV. Hay que decir que así como comenzábamos la feria con un clima bastante favorable, con unas temperaturas súper agradables para hacer el mes de agosto, ayer ya empezó un poquito a despuntar las temperaturas, a subir, y hoy tenemos un terraz que incluso esta noche, viniendo al Real, era fuego. Lo que nosotros que venimos en moto cada uno, ¿verdad? Era fuego el que recibía a uno en el rostro y decía, bueno, esta noche nos espera... Aquí de todas formas estamos fresquitos en la caseta. La verdad que en la caseta se está muy bien, pero los que somos motoristas, mucha gente que nos estará escuchando que va en moto, sabe que esto del terraz es mortal, porque es que parece que se te mete el fuego en los ojos, es que no puedes ni conducir ni nada, ¿no? Porque la verdad es que se nota un montón, ¿no?, al ir en moto. Pero aquí es verdad que la caseta de PTV se está muy bien, nosotros hemos estado cenando antes de iniciar el directo, mientras terminaba el programa Nuria López, el programa de la otra feria, y yo estaba súper a gusto, de verdad. Porque además al aire acondicionado que tenemos, que son tres grandes máquinas, se le une también hoy, que han puesto el microclima, por eso es que las temperaturas han subido tanto, pues combinamos el aire acondicionado con esa agüita que van echando así en plan spray, y se está súper a gusto, parece que estamos aquí en un clima, en un clima subtropical, aquí súper a gusto. Vamos, nos falta nada más que ya en medio un lago, vamos, para estar más fresquito aún. No, la verdad es que se está muy bien y sobre todo yo hago mucho hincapié en el tema de la barra, de la comida, de las bebidas fresquitas en su vaso de cristal, que de verdad que parece que no, pero cuando no llevas ya mucho rato de feria, también te apetece sentarte y comer o cenar, almorzar o cenar bien, como si estuvieras en un restaurante. Es que es un restaurante, un restaurante de categoría y nosotros queremos que disfrutéis de ello, por eso tenéis por delante, tres intensas jornadas para veniros aquí al Real y disfrutar con nosotros la caseta de P2B Telecom. Por cierto, Diego, que no se nos olvide que tenemos una heladería aquí dentro de la caseta también. Tentaciones. Tentaciones, tentaciones. Para los amantes del helado, bueno, pues en este caso helado italiano, tentaciones. Bueno, nosotros ahora lo que es una tentación son nuestros reporteros, que ellos allá donde van sacan algo interesante. Una actuación, gente divirtiéndose de la feria y pasándoselo pues en grande, o a lo mejor imágenes súper simpáticas en una atracción de feria. En este caso han estado los compañeros Juanmi y Víctor en una caseta con un grupo de baile, con dos grupos realmente, Alboreal y Alborada, y han entrevistado a su monitora, a Nani. Este reportaje también nos sirve para homenajear a todos esos grupos de baile que hacen con su labor. También que la Feria de Málaga sea una feria alegre, una feria con colorido y con folclore. Vamos a ver ese reportaje de Juanmi y de Víctor. Que la disfrute el compadre y que cuide mucho todo de ella. Y que cuide mucho de ella. Que la disfrute mi compadre y que cuide mucho de ella. Y que pinte mi banquilla con el color de la estrella. Con el color de la estrella, con los colores del alma, la menta y la hierba buena, el azul no del cielo, ni tus ojos por bandera. Yo la suya llevaré, yo la suya llevaré a una playa marinera, a sentirme en los huertos acariciando la arena. La verdad tengo el recuerdo de un trocito de suquilla, mi marquilla marinera, mi marquilla marinera de lo mejor que yo tengo. Me salto de temporales cuando corrían malos tiempos. Cuando corrían malos tiempos, con la lluvia y con los mares, cuando estaba mal a la mezcla, con mi marquilla bebeira, una mamma, una mejilla de puertos. Yo la suya llevaré, yo la suya llevaré a una playa marinera, a sentirme en los huertos acariciando la arena. Nos acabamos de ver a Alboreal, que supongo que actuar hoy en feria no es fácil, ¿no? No, y además con la calor lo estamos pasando muy mal, muy mal, pero bueno. Pero bueno, o ha formado bien Nani, la maestra, la profesora, ¿verdad? Sí, sí, es una monstrua de la baile. ¿Qué te contáis de alboroto, que están aquí ya en el... ...en el escenario, son unas monstruas, estas niñas. ¿Las monstruas, estas niñas? Estas niñas, que sí, Conchi. Bueno, pues hoy, en este día tan caluroso de Alerta Amarilla, estamos dándole un homenaje auténtico a estos grupos de baile que están haciendo de la feria grande, grande, muchas gracias. Muchas gracias. Os dejamos con alboroto, que están aquí, pequeñitas pero matonas, por lo que dicen. ¡Gracias! 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 Alegría la que nos traen los diferentes grupos de baile y el esfuerzo también importante de las niñas, las chicas, los chicos, las familias que las acompañan, que también es mucho el esfuerzo que se hace, ¿verdad?, por estar con los más chiquitillos también cuando bailan, de una caseta a otra, con el calor, cargando con los trajes... Pero bueno, merece la pena porque es el momento, la feria es lo que pide, alegría, baile, y en definitiva eso es lo que nosotros intentamos trasladarles a través de nuestras cámaras. A mí ahora me gustaría hablar con Diego, porque él está por la caseta, y ver un poco el ambiente que tenemos a esta hora. Les recuerdo que estamos en directo desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana y que el programa de feria ha comenzado a las 6 de la tarde con los compañeros David y Ime, que son 8 horas del tirón que estamos aquí con ustedes en directo con luego las diferentes reposiciones. Vamos a ver por dónde anda Diego. Hola Diego, ¿por dónde estás? Hola Marta, pues estoy aquí en la caseta de PTV, ya en el exterior del set donde presentamos cada noche el programa y estoy con Carmen, ella es una integrante del coro que viene esta noche a actuar a nuestra caseta del Coro Aire de Ciudad Jardín. Carmen, ¿cómo estás? Estoy estupendamente. ¿Cómo estás viviendo la feria este año? Pues este año la estoy viviendo a tope, a tope ya, con el tiempo justo de descansar. Creo que me estoy pasando un poco. ¿Sí? ¿Estás dosificando bien? Me estoy dosificando, pero creo que debo de ir parando ya un poco. Hay que echar freno un poquito. El ritmo. Bueno, pero esta noche tenéis que darlo todo en el escenario, ¿eh? Esta noche tenéis que darlo todo en el escenario. Claro, claro, hoy me he reservado para vosotros. ¿Qué te parece la caseta de PTV? Pues me gusta, me gusta porque es una caseta diferente, se nota que es de PTV. Gracias. Y eso, pues, le da una característica que la diferencia de las demás. ¿La caseta de todos los malagueños, Carmen, y la tuya también? Por supuesto, la caseta, el servicio de PTV, el teléfono, la línea de ABSL, el teléfono, el móvil, la televisión, todo. Vamos, que lo tienes todo con PTV y que tienes a PTV en tu corazón. Pues sí. Muchas gracias. Y a ti también. Pues, Carmen, luego te veremos con tus compañeros en el escenario, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Dame dos besos. Gracias. Gracias, Carmen. Bueno, yo voy a seguir, mira, esta gente, este grupito aquí de gente joven, porque esta caseta es una caseta muy variada, muy familiar. Y también nos visita la gente joven, os levantáis, venga, levanta de tú y tú también, los dos. Dos generaciones. ¿Levantaros, levantaros? No, bueno, le da cosilla. Por lo menos saludar aquí a los espectadores de PTV Málaga. Saludad a los espectadores de PTV Málaga. Y esa cámara... Me voy a ir, me voy a ir con esta familia que están atentos a la orquesta a punto y aparte, que están amenizando esta noche. ¿Cuánto salvo, Paula? Está esta noche la caseta a tope, ¿eh? Está esta noche a tope la caseta. ¿Cómo se llama? Paqui, Paqui. Paqui, ¿qué tal? Todas las noches te veo. Muchas gracias. Mira, Paqui, que te veáis y todo el público. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis viviendo la feria? Muy bien, muy bien. Es la primera noche. Es la primera noche en el Real. Y habéis querido venir aquí a la caseta de PTV, ¿no? Sí, porque llevamos 30 años de socio. Bueno, vosotros sois de los veteranos, veteranos, veteranos. ¿De qué zona de Málaga sois? 28 años llevamos ya en PTV. ¿De qué zona sois? Calle Sevilla. Calle Sevilla. Muy cerquita de nuestras instalaciones. Pasaje Carlos Aiz. ¿Pasaje? Carlos Aiz. Carlos Aiz. Mira, mira lo que han venido aquí. Estos son unos pepitos, ¿no? Serranitos. Serranitos, serranitos, que tienen jamón, es verdad. Mira, vamos a mostrarlo ahí en cámara. Vamos a mostrar en cámara los serranitos ahí. Aquí está, mira qué buena pinta y qué bien presentación. ¿A ti que te gusta mucho la gastronomía, Marta? Fíjate, mi compañera Marta lleva toda la feria recomendando la gastronomía de la caseta. Y para muestra un botón. Yo lo escucho por la noche. Cuando no puedo venir, os veo por la noche. Pero a partir de las 11, porque antes son reportajes nada más. Bueno, no. El directo es a las 11. No, 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 el directo empieza a las 6 de la tarde. A las 6. Con muchos reportajes, tertulias. Pero de la caseta, de aquí no. De la caseta sale sobre todo por la noche, eso es cierto. Yo os veo por la noche. Bueno, pues que sigáis disfrutando, ¿vale? Muchas gracias. Adiós, Diego. Gracias. 28 años. Encantada. Igualmente, igualmente. 28 años con PTV. Aquí tenemos a nuestra amiga Fine y María Ángeles, que ya ha llegado el marido de una de ellas. ¿Qué tal estáis viviendo esta noche, esta sexta noche? Sexta noche ya, ¿ya queda menos, ya queda menos? Ya queda menos, ya queda menos. ¿Todo bien, verdad? Todo muy bien. Bueno, mira, estamos fresquitos, no nos podemos quejar, estamos muy fresquitos. Un fresquito, un fresquito, sí. Yo me voy a quedar un ratito con mis amigas, con Fina y con María Ángeles, aquí al fresquito del aire acondicionado, del microclima que tenemos aquí. El super pantallón que estamos siguiendo las Olimpiadas desde Río de Janeiro durante toda esta semana. En fin, que hay tiempo para todo aquí en la caseta de PTV, Marta. No me puedo quejar. Sí, Diego, te veo muy bien acompañado. Y ahora que comentas lo de la pantalla, yo quiero recordarles a todos ustedes que mañana el Málaga se estrena en la Liga, frente a Osasuna, aquí en la Rosaleda, y que el partido se puede ver abierto por el canal Gol de la TDT y que aquí, en esa pantalla gigante que mencionaba mi compañero Diego Banderas, lo vamos a poner. Para que ustedes lo sepan, que si están por aquí por la feria y les apetece ver la victoria, esperemos, del Málaga frente a Osasuna, que se pueden pasar por aquí y verlo en esa pantalla gigante y así también nos hacen compañía. Bueno, pues tras esta turné de mi querido compañero Diego, en la que nos ha hecho ver un poquito la gente que está ahora mismo cenando en la caseta, vamos a continuar con reportajes de los compañeros, en este caso de Juanmi y de Víctor, que han seguido viendo, tomando un poco el pulso de la gente que está en el Real, a esta hora en el Real. Y una de las cosas que ellos nos cuentan es que la gente pues come, cena y luego, eso sí, se pone a bailar. Y precisamente sobre eso nos van a hablar ahora. Pues ya veis qué ambiente tan fantástico, tenemos aquí en el interior de la caseta de UGT, donde quizá parte del éxito sea que tenemos unas fantásticas animadoras ahí justo, pues a la vista de todo, como podéis ver, y que no quiera no, pues parece al Grupo Salero, animación del Grupo Salero. Y eso hace que se vaya contagiando algo la música. Hola, muy buena. Buena feria. Buena feria, buena feria. Aquí habéis elegido hoy UGT, supongo que porque tiene esto, una marca... Porque tiene un muy buen ambiente, muy buen ambiente. Y aquí hay chance de bailar, ¿hasta qué hora? Hasta que aguantemos, venimos desde Sevilla. ¿Desde Sevilla? Hasta aguantemos, hasta mañana. A disfrutar la feria de Málaga. Claro. ¿Y qué te está pareciendo la feria de Málaga? Diferente a la de Sevilla, pero con mucho ambiente, muy buena. ¿Y del calor, qué? Oscuro calor, y te digo, el abanico mejor no dejarlo. Impresionante, ¿no? Pues nada, a seguir disfrutando y a bailar, que es lo que además hay que hacer en feria. Hola, muy buenas. Hola. Buenas feria. Muy buenas. ¿Cómo estamos llevando hoy la marcha con tanto calor? Genial. Sí, sí. ¿Por qué ha elegido esta caseta en concreto para quedarte en esta tarde? Pues el ambiente, porque te dicen cómo bailar. Pues venga, adelante, adelante. Pues ya habéis visto. Este ambiente, lo que hace es, sobre todo, que nos den ganas de bailar. Así que os dejamos con unos fantásticos planos que nos va a ofrecer nuestro amigo Víctor de la caseta UGT. Como está a las seis de la tarde. Bueno, espérate, que me reclaman por aquí. Vente, Víctor, vente. ¡Vente, Víctor! ¡Venga! 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 ¿Por qué se tapa? ¿Por qué se tapa? No, ella. ¡No, ella! ¡No, ella! ¡No, ella! ¡Con la buena! ¿Qué te da vergüenza salir a la tele? Sí. Que disfrutes de las ferias. No te preocupes, que estamos aquí ofreciendo cómo bailar solo. A divertirse. A divertirse. ¡Venga! 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 Gracias, gracias. A disfrutar de la feria. ¡El PTU, el medio del mundo, hombre! 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 ¡El día de hoy! ¡El día de hoy! ¡El PTU, el medio del mundo, hombre! Un poquito más barato. Son las votaciones que nuestra audiencia, los espectadores de PTU en Málaga en feria el año pasado, pues decidieron otorgar ese premio Farolau, ese premio Málaga al personaje o al colectivo de la feria del año pasado. Eso será mañana viernes y con motivo del 30 aniversario va a haber algo muy especial que ya apuntaba mi compañera Marta anoche a modo de, ¿cómo podemos decir? Pequeño adelanto, aperitivo, bueno, pero muy pequeñito. Yo no voy a decir nada más porque se trata de una sorpresa, pero es algo que va a ocurrir mañana al margen de esos premios con motivo del 30 aniversario y que tiene mucho que ver con la audiencia y con los clientes de PTU en Málaga. Así que, bueno, está muy atento mañana por la noche. Pues sí, la verdad es que mañana va a ser un día especial para esta casa, para todos ustedes, que a fin de cuentas son los que conforman PTU. Y también recordarles que en estos días seguimos recopilando sus opiniones sobre las personas importantes que hacen grande a Málaga, que llevan Málaga por bandera. Lo único que hay un pequeño cambio y es que este año, con motivo del 30 aniversario, pues hemos querido ampliar esos premios no solo a las personas que destacan por su labor durante la feria, sino que destacan por su labor durante todo el año. De hecho, los premios han pasado a denominarse premios resistencia, que es como poner en valor ese trabajo, esa lucha, esa constancia por hacer que Málaga sea grande a través de personas, personajes, colectivos, en fin, gente que en definitiva nos lleva por ahí fuera de nuestras fronteras y hace que Málaga siga siendo una gran ciudad como es. Bueno, pues hecho este pequeño adelanto de lo que vamos a vivir mañana por la noche a partir de las 11, 11 y media de la noche en nuestra caseta de PTV Telecom, vamos ahora sí a la zona de atracciones con nuestros compañeros, con Jorge Juan y con Rocío, sondeando un poquito ahí a los malagueños y visitantes sobre cómo viven ellos las ferias y en concreto los cacharritos, las atracciones. Cómo no, una noche más, la sexta de la feria, que nos acercamos a los cacharritos, pero no Diego, no Marta, hoy Rocío y yo todavía no estamos para juergas, hace dos días que nos subimos en aquella montaña rusa y todavía estamos asentando el estómago, recolocando nuestros huesos y vamos a limitarnos hoy a preguntar a los niños cómo se lo están pasando y qué cacharritos son los que prefieren. Hola, ¿cómo estáis? Bien, bien, de feria. ¿Soy de aquí, de Málaga? Sí, sí, sí. ¿Tienes el primer día de feria o ya habéis venido bastantes más veces? No, es la primera vez y espero la última. ¿Por qué? Horrible. ¿Pero por la gente o porque los niños se quieren montar en todo? Claro, esto ya se descontrolan, ya no hay quien los pare. Y es un gasto, ¿no? Sí, sí, vamos, no me digas, con tres chiquillos ya me dirás. La media aquí son de entre 3 y 5 euros cada atracción, me imagino. Sí, sí, tres y si sacas a lo mejor un ticket de varios ya te sale más económico. ¿Qué presupuesto tienes tú para los niños, para que se monten en cosas? ¿El qué? ¿Qué presupuesto has hecho esta noche para que se monten en cosas? Pues más o menos llevo 60 euros. Pues no está mal, no está mal. Un día solo, ya está. ¿Qué tal te lo estás pasando? Muy bien. ¿En qué te has montado? En casi todo. ¿En casi todo? Con 60 euros lo da para casi todo. Dime qué hora has preferido, ¿cuál te gusta más de todos? El saltamonte. ¿Cuál es el saltamonte? ¿Qué hace? Sube y baja. ¿No te mareas? No. ¿Y te quieres montar en más cosas? Sí. ¿Cuál es la siguiente que te quieres montar? Pues no sé. ¿En esta te has montado? Sí. ¿Y qué tal? Muy bien. Voy a preguntar a más niños, a ver qué opinan. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal va la feria? Muy bien. ¿Tú también te montas en cacharritos o solos para los niños? ¿El qué? ¿Te montas tú también en los cacharritos o solos los niños? Sí, yo claro que me monto con ellos. ¿Cuál te has montado? ¿El que más te ha gustado de todos? Pues mira, me monto con él en el látigo. ¿El látigo? ¿Te gusta? Sí. ¿Cuál es el que más te gusta de todos? La ranita. ¿La ranita? ¿Y cómo hace la ranita? ¿Qué hace? ¿Qué hace la ranita? Salta. Salta. ¿Y no te mareas? Un poco. ¿Un poco? ¿Cuántas veces serás capaz de montarte seguidas? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Serás capaz de montarte más de una vez seguida? Sí. Muy valiente, ¿no? ¿La preferida es ranita y la que menos te ha gustado, cuál es? Sí. ¿Todas te han gustado? ¿Le hablas a montar más sitios o ya se ha acabado por hoy? No, me voy a montar más sitios. ¿Llega el presupuesto para que se monten más sitios? Bueno, sí. Un poquito caro, ¿no? Sí. Me merece la pena, un día es un día. Claro. Una vez al año hay que disfrutar. Seguís pasándolo bien. Gracias. Vamos a hablar con más personas. ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Sois malagueños, verdad? Sí. ¿Estáis esperando para montaros en este cacharrito? Bueno, la verdad que sí. ¿Vais a montar toda la familia o solo el pequeño? El pequeño y la familia. ¿La familia, todos juntos? Más o menos. ¿Cuántas atracciones lleváis ya esta noche? ¿Cuántas atracciones habéis montado ya? Esta sería la tercera. La tercera. ¿Y cuántas hay previsto en montarse? ¿Habéis previsto un plan de vamos a montar en cinco, en diez o no hay límite? Al niño, como viene más de un día, se le dice tres cosas, cuatro. Y este es el límite. Aunque sea todo el día, un ratito, tres o cuatro veces fuera. O sea, ¿que habéis venido más de un día? Sí. Y él no se queja, él acepta las condiciones, ¿no? ¿El qué? Él no se queja o se dice queja, acepta las condiciones. Sí, acepta, 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 acepta. ¿Le queda un cacharrito? Hoy son cuatro las que tiene. Un cacharrito le queda. Este es el límite. Hola. Hola. ¿Cuál es su atracción favorita? Eh... Pues nada, su atracción favorita no sabe decirme cuál es. Vamos a hablar con más niños. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás pasando en la feria? Muy bien, acabamos de llegar. ¿Soy de aquí, de Málaga? De Mijas Costa. Ah, que habéis venido un viajecito para la feria. Quince minutitos, tampoco. ¿Habéis venido más días este año? Sí, el domingo pasado estuvimos en Las Casatitas. Muy peritas. Y hoy con niños, ¿no? Enanos, para que se diviertan ellos también. ¿Y cuántas ferias, cuántas atracciones ya se han montado ellos? Acabamos de llegar, se ha montado la enana en uno y todavía no ha elegido ninguno. ¿Qué pasa? Que hay un límite, ¿verdad? ¿Se puede montar el número determinado? Cuatro cada uno. Ah, ¿y lo aceptan de buen grado o se quejan? Hombre, empezamos por dos, tres, venga, cuatro. Y ya se quedan ellos encantados. Muy bien. ¿Y cuál les gusta más? Hola, ¿tú no os quieres decir nada? Escúchate. Es muy cortada, es como el padre. Sí, ya se ve, ya se ve. Con las manos. Sí. ¿Cuál es el que más le gusta? No lo sabe todavía. No, le gustan mucho los coches choques. Con los coches choques flipa, la verdad. Acción, le gusta la acción. Sí, este es... Le gusta, le gusta. Hasta luego, Almenda. Sí, ¿te gustan los coches también? A mí me encanta todo. A ver si nos sale un piloto de Fórmula 1 o un nuevo Fernando Alonso. Hombre, a ver, hola, falta hace que ya llevamos un par de años caído, ¿eh? Ya se me quedé pobre. Se me quedé pobre. Venga, gracias igualmente. Hola familia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis pasando la feria? Pues, divinamente. ¿Y de aquí, de Málaga? Sí, de Málaga. ¿Has venido más días a la feria? Pues, no, hoy el primer día. ¿Hoy el primer día? Sí. ¿Y los niños qué? ¿Están montándose en todo? En todo, en todo, seguí de monta. ¿No hay límite o le habéis puesto un límite? No hay límite. A lo que quieran, hasta que el cuerpo aguante. ¿Y los suyos qué tal? ¿Qué lleva aquí? Aquí no lleva un niño, lleva globos. Yo soy la abuela. ¿Pero le han cambiado el niño por los globos? Yo le he cambiado el niño por los globos. ¿Qué tal? ¿Usted se monta en algún sitio? Sí, en muchos sitios. A ver, dígame uno. En la jungla y todo eso. ¿Y en alguna montaña rusa? La noria. La noria. Bueno, eso es facilito. ¿Y la montaña rusa qué tal? La montaña rusa, eso ya no. Nosotros lo atrevemos, ¿no? Es difícil, ¿eh? Yo me monté el otro día con Rocío y nos cogimos un buen susto. A pasarlo bien. Muy bien, gracias. Bueno, qué cachondo Jorge Juan, ¿eh? Él animando a la gente que se monte, pero hoy no tenía él gana. Bueno, la verdad que ya el otro día hizo el esfuerzo, se montó en el látigo, ¿no? Decía por ahí, creo, en el látigo. Y también en los caballitos se montó, quizás. En los caballitos también, en el tío vivo. Estabas tú fuera y él se montó. Me lo contaron luego. Sí, sí, él se montó. Oye, por cierto, mirad el abanico este año de PTV, que yo sé que sois muchas las personas que venís a las azafatas nuestras a pedírnoslo porque los coleccionáis año tras año. Claro, ya hay muchos espectadores que tienen ya una colección súper amplísima, vamos, como de abanicos de PTV, que podrían hacer ellos, bueno, un desfile de abanicos con PTV. Bueno, porque sepáis... Este año en colores en blanco y negro, muy elegante. Sí, el fondo negro y las letras en blanco, lo tenemos aquí. Cumplimos 30 años. Y que sepáis también, os lo estamos recordando todas las noches, que con motivo del 30 aniversario, pues estamos también haciendo, pues recopilando imágenes instantáneas que tienen que ver con esta casa y que si tenéis alguna foto aquí en la caseta antigua o con algún abanico o algo, pues que nos las podéis hacer llegar a través de las redes sociales, que a nosotros nos va a hacer muchísima ilusión guardarla en nuestro álbum de recuerdos. Además, nuestra compañera Paula González la subirá a nuestras redes sociales, esa foto pondrá, pues pondrá, foto cedida por tal espectador. El año, si lo sabéis, pues nos lo decís y eso queda siempre muy entrañable y muy bonito. Lo podéis compartir con nosotros a través de los perfiles de PTV Málaga en redes sociales como Facebook, estamos en PTV Málaga, nos podéis localizar en esa red social como PTV Málaga, en Instagram, ptv-málaga y en Twitter, arroba ptvmlg, mlg de Málaga, ptvmlg. Ahí están las redes sociales de PTV. Ya mismo vamos a tener una actuación, yo voy a irme ya ahora mismito fuera para hablar con el artista que nos va a acompañar esta noche, pero antes, si te parece, vamos a continuar con Jorge Juan y con Rocío, porque se han ido a una de las atracciones, por decirlo también de alguna manera, más típicas de las ferias, que son las tómbolas. ¿La vida es una tómbola? Totalmente, Diego, totalmente. Además de los cacharritos hay que acercarse a las tómbolas, que las tenemos un poquito olvidadas desde aquel día que vinimos a pegar tiro a la escopeta, no hemos vuelto a venir por aquí y siempre se llenan y son una atracción tradicional de cualquier feria que precie. Aquí está jugando a tirar con los dardos. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿De aquí, de Málaga? Sí, somos de Málaga, pero vivimos en Canarias, venimos a la feria. ¿Habéis venido solamente de Canarias a la feria? Sí. Esos aficiones, esos fervor, ¿eh? Muy bien. ¿Qué tal los niños? ¿Cómo se lo están pasando? A ver, ¿tiene puntería? Oye. Sí, sobrino. ¿Qué bien lo has hecho? Qué bien. Está concentrado, no nos quiere hablar, está a punto de ganar el premio, si acierta este, gana el premio. ¡Toma ya! No sabe qué decir, no sabe qué decir. Bueno, ¿cuántos cacharritos se han montado ya los niños hoy? No, de momento acabamos de llegar todavía. ¿Habéis empezado por la tómbola, no? Por la tómbola, sí. Hay que hacer recopilación de muñecos de peluche y de juguetes. Sí, sí. Y después a seguir con la caseta. ¿Qué vais a estar, todo el fin de semana? Sí, todas las semanas. Es que lo disfrutéis, lo paséis muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal está yendo la feria este año? Para nosotros va igual que el año pasado, la verdad que no nos podemos quejar. Estáis muy bien situados, estáis en plena avenida grande, con espacio, pasa mucha gente, ¿no? Sí, gente viene, mucho público hay en la feria, todos los días, todos los días se llenan las calles. La verdad que no tenemos. Una pregunta, ¿qué es lo que regaláis por explotar los tres globos? ¿Se puede elegir un regalo? Sí, claro, el cliente elige el premio, una vez que acierta, él es el que lo elige. ¿Y es cualquiera de las cosas de todo lo que hay aquí, es cualquiera? Si no es un par de cositas, puede elegir todo. Madre mía, pero esto sale rentable. Unos por otros, unos aciertan, otros fallan, y los que fallan son los que nos dejan un poquito el margen de los demás. Es que ya veo que aciertan bastante, ¿eh? Sí, la verdad que esto es mucha suerte, y los que saben tirar, y damos bastante premio, pero sale rentable la mayoría de las veces. Sí, ¿no? O sea, que aciertan igual que pierden. Perden, claro. La mitad y mitad. Claro, uno por otro, al final... ¿Cuál es el muñeco que más están demandando? Porque habrá alguno que esté de moda, todos los años pasa eso, ¿no? Sí, este año es los perritos de la patrulla canina. Ah, claro, claro. Esos son los fundamentales. ¿Todos o uno de los protagonistas en especial? Todos, vienen buscando todos porque quieren hacer la colección, y tenemos todo el surtido, y vienen buscándolo todos. Oye, ¿cuándo acabéis aquí, que os vais a la feria de Melilla o dónde? No, vamos para Linares. ¿Para Linares, para Jaén? Para Jaén. ¿Sin parar así, hasta cuándo? Hasta el 12 de octubre, que terminamos en Fogirola. Nosotros terminamos en Fogirola. Bueno, pues que siga yendo también, me alegra mucho oír eso. Muchas gracias, hasta luego. Este es un juego que yo no había visto nunca, son dos pelotas de baloncesto que tiene que encestar. Cestando los dos, elige lo que quiera. No puede follar ni una. Nada, metiendo las dos. ¿Dos euros, dos pelotas? Dos pelotas. ¿Y puede elegir lo que quiera de todo lo que hay? Quiera de todo lo que hay. Vamos a ver, vamos a ver si lo consigue. Uy, ya... Ya no lleva premio. Bueno, y ahora tendría que pagar otra vez por ser tan mala, ¿no? A ver, te has hecho muy mal. ¿Cómo es que tiras tan mal? Porque no sé jugar, baloncesto. Es broma, es broma. No hace falta. Oye, una cosa, ¿va bien el negocio? Porque aquí hay mucha animación, mucha gente. ¿Funciona? Sí, este año, por lo visto, está más animada la feria, un poquito más. Estáis muy bien situados aquí en plena avenida esta grande. Hay que pasar muchas personas, ¿no? Sí, porque darte cuenta que es... Es, digamos, joder... Que estamos ahora en fiesta, ya mañana. Entonces, hoy va a andar bastante gente. Bueno, y esto dado... ¿Estáis vosotros hasta octubre, si no me equivoco, trabajando? Hasta finales de octubre. ¿Os vais ahora a la Feria de Melillo o a Linares? ¿A dónde vais vosotros? Yo voy a Linares. Y de Linares a Albacete. Menudo a... Peregrinaje, ¿no? Y luego Salamanca también. ¿Y con lo que sacáis aquí da para vivir todo el año o qué hacéis el tiempo que no hay feria? No, luego tenemos Navidades, que montamos ahí en el parque, que yo soy aquí de Málaga. Montamos ahí en el parque cosas de Navidad. Y luego tenemos, pues, Semana Santa, Carnavales. Fantástico. Siendo un poquito. Oye, pues me alegro que vaya bien. Oye, ¿me dejas probar a mí para que se rían un poquito de mí en la tele? Se ríen mucho. ¿Me puedes radiar a mí? Como si fueras tú el locutor. Estás narrando lo que voy haciendo. Dos. Hay que concentrarte un poquito. Toma, inténtalo de nuevo, anda. Ah, ¿de nuevo? Venga. Despacio. No, un poquito más. Muchas gracias. No hay manera. No hay manera de que me lleve un muñeco en esta feria, por amor de Dios. Que alguien me regale algo, ¿no? Hay aquí un espectador que ha estado viendo mis evoluciones en el balón. Y me ha dicho el secreto de por qué no las he colado. Hola, Ciriaco. Hola, Jorge. Buenas noches. Me alegro que me grabe porque te voy a decir que eres buen tirador. Gracias. ¿Ves, ves, ves, Diego? ¿Ves, Marta? Pero el balón es más anso que la canasta. Ese es el problema. Y nunca voy a entrar dentro de la canasta. No hay forma. Te has dado cuenta, pero eres buen tirador. ¿Ves? Te puedes buscar la vida con el balón. Tú y yo vamos a hacer una gran amistad, Ciriaco, me parece a mí. Gracias. Nosotros lo han entrevistado a veces porque nosotros tenemos en la carretera Cádiz rodavientos de Iguaquí, un comercio de rodavientos. Ajá. Y han ido más hace tiempo ya. Ah, muy bien, muy bien. Que vaya bien. Un día en el día. Nos hemos venido al bingo. A ver, ¿qué tal? ¿Cuántos números lleváis? Ya nos ha tocado un bingo. Nos ha tocado un bingo. Madre mía. ¿Y la niña qué lleva? Un eurillo, un cartón, tres euros, cinco. ¿Y qué habéis ganado con el bingo? Si hubiera la tocado el bingo, todavía no me he elegido el bingo. ¿La suerte del novato? Nada, va a llegar, llegad y topad. ¿Y con el bingo qué podéis elegir? Pues vamos a coger o una plancha del pelo que quiere ella, que ya empieza con la tontería. ¿Pero qué coge esta? ¿O qué otro? ¿Qué otra cosa? O una sándwichera. Está muy bien, sándwichera, pero hay de todo. Y para llevarse la tele, ¿cuánto hay que ganar? Pues no lo sé. Un poco de bingo, me parece. Es que hay de un bingo, de dos bingos. Todo lo que tenga el número uno, me lo puedo llevar. Ah, qué buena idea. Qué buena. Oye, pues enhorabuena. Gracias. Cuarenta. Tenemos por aquí a otro ganador de un bingo. Hola amigo, acabas de ganar un bingo. Acabo de ver, enhorabuena. Gracias, gracias. ¿Y qué te ha tocado? ¿Qué vas a elegir? Pues no sé, se lo voy a dar a hacer el bichunfri. Para la empresa, se lo voy a dar a sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué quieres? ¿Con qué quieres que te sorprendan? ¿Con qué quieres que te sorprendan? ¿Qué quieres? ¿Con qué quieres que te sorprendan? ¿Qué quieres que te sorprendan? Pues yo qué sé. Algo bonito. ¿Una pizza para el pelo, por ejemplo? ¿Cómo la muere? ¿Un viaje a Cancún? Ah, me parece que eso se les ha acabado. Se han dado todo. Ahí, con la cámara estaba ya nerviosa. Venga, pues si alguien quiere alguno más... Bueno, señoras, señores. Muy buenas noches. Darles la bienvenida una noche más aquí a la caseta de PTV. Me encanta ver la caseta tan llena de gente, con esa alegría. Esta es su casa, ya lo saben, lo decimos todas las noches. Y hemos hecho una pequeña, no parada en el directo, porque continuamos en directo también desde sus casas. Van a ver la actuación de este joven malagueño tan guapo, criado en Carrán, que me estaba contando. Él es Raúl Palomo y además ha sacado un nuevo disco que lleva por título Casi un pecado. ¡Qué bonito! ¿Casi un pecado o qué? Cuéntame. Bueno, muy buenas noches. Y buenas noches también a los que nos están viendo desde sus casas. Pues Casi un pecado es el niño que estoy criando ahora mismo, que es mi tercer trabajo discográfico, que está en el mercado, salió en febrero. Y la verdad es que está gustando muchísimo, está teniendo mucha aceptación, la gente lo está cogiendo muy bien, porque yo tenía el miedo de que a la gente no le gustara, porque yo vengo del mundo de la copla. Yo vengo, mucha gente me conoce por la copla y tal, y tenía ese miedo de que a la gente no le gustara tanto estos toquesitos más modernos, aunque siempre sin perder nuestros ritmos andaluces y nuestras raíces flamencas, ¿no? Pero la verdad es que todo el mundo está cogiendo muy bien, a todo el mundo le gusta, es muy bailable y eso me alegra mucho. Cuéntanos un poco, Raúl, porque el disco, ¿cuántos temas tiene? ¿De qué temática más o menos? Además del amor, que seguro que eso no puede faltar en un buen disco que se precie. Por supuestísimo, el amor tiene que estar en todo. Y bueno, el disco es muy variadito, ¿no? Pero son, ya te digo, son temas muy comerciales, sobre todo, muy de actualidad. El compositor de la letra y de la música en la mayoría es Fernando Caro, que es otro artista andaluz muy conocido y una gran persona. Y también hay temitas de Abel Romano, que es otro artista sevillano buenísimo. Y un temita de un gran amigo mío y también gran artista de Málaga, como es Javier Tapia. Javier Tapia lo conozco, lo conozco yo mucho. ¿Dónde podemos encontrar el disco? Porque ahora, por ejemplo, estas personas que nos acompañan esta noche, que te escuchen cantar y digan, oye, qué bonito. Pues qué bonito para un regalito, para escucharlo yo en la casa. ¿Dónde podemos encontrar este disco? Que ha sido un pecado. Pues el disco está a la venta en Corte Inglés, en Tiendas Snack y en todas las plataformas digitales, por supuesto. Bueno, pues ya yo creo que toca cantar, que es lo que el público está esperando. Yo te voy a decir que te subas ya al escenario, ahora te doy yo el micro, si te parece, porque le tengo que dar las gracias, porque yo con este vestido muy bonito, pero claro, para subirse al escenario íbamos a reírnos aquí un rato, si me subo yo al escenario con el vestido. Entonces le he pedido a Raúl que baje él. Pues señoras, señores, para mí es todo un placer dejarles en tan buena compañía con este artista malagueño, que seguro que va a triunfar muchísimo. Él es Raúl Palomo con casi un pecado. Fuerte el aplauso para él. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Llevo media vida suplicando por tu amor, como loco más de media vida. Ya no sé si vivo o si muero de dolor, voy a perder la razón. Sé que fuiste tú quien me cegaste como el sol, quien hizo puro todo lo que me dolía. Sé que fuiste tú quien iba a ser tan solo tú, quien alegraste y esta pena mía. Déjame bañarme en tus labios, déjame quemarme en tu hoguera, déjame sentirte despacio y amarte de mil maneras. Anda, ven y dame de tu boca, que quiero probar esa piel que enverena, esa que convierte todo lo que toca y hace una montaña de un grano de arena. Anda, ven y dame tus caricias, que quiero que calmen todos mis pesares, que quiero que cure en mi estado pena mía. Pues para mi cura tú tienes la clave. Llevo media vida suplicando tu querer, suplicando más de media vida, ser tan solo tuyo y que me quieras poseer y que me hierva la piel. Sé que fuiste tú quien me cegaste como el sol, quien hizo puro todo lo que me dolía. Sé que fuiste tú quien iba a ser tan solo tú, quien alegraste y esta pena mía. Déjame bañarme en tus labios, déjame quemarme en tu hoguera, déjame sentirte despacio y amarte de mil maneras. Anda, ven y dame de tu boca, que quiero probar esa piel que enverena, esa que convierte todo lo que toca y hace una montaña de un grano de arena. Anda, ven y dame tu caricia, que quiero que calmen todos mis pesares, que quiero que cure en mi estado pena mía. Pues para mi cura tú tienes la clave. Anda, ven y dame de tu boca, que quiero probar esa piel que enverena. Esa que convierte todo lo que toca y hace una montaña de un grano de arena. Anda, ven y dame de tu caricia, que quiero que calmen todos mis pesares, que quiero que cure en mi estado pena mía. Pues para mi cura tú tienes la clave. Pues para mi cura tú tienes la clave. Con este temita que a mí me encanta, es uno de mis favoritos que están dentro de casi un pecado. Para todos vosotros, puñales. Son puñales ¡Viva! 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 Yo se despido de vosotros con este tema deseando que paséis muy bien lo que queda de feria y esperando vernos prontísimo, un saludo muy cariñoso a todos los televidentes de PPTV Y a los que están también disfrutando con nosotros esta feria para todos vosotros, el tema que da título a mi disco, Casi un pecado muchas gracias Recuerdo de una noche de verano De aquel lugar donde nos conocimos Uniéndose tu boca con mi boca Tu corazón con el mío Recuerdo para mí la vez primera Que el tiempo se pasaba como el vino Y a medias despreciamos nuestras copas Y en un beso nos fundimos Y en la madrugada, tranquila y callada Fue la confidente de lo que vivimos Solo las estrellas, la mar y la arena De nuestros romances se hicieron testigos Nuestro amor de tanta pasión fue casi un pecado No hay dolor solo con tenerte yo aquí a mi lado Y ese miedo de estar sin ti ya se me ha olvidado Nuestro amor de tanta pasión fue casi un pecado No hay dolor solo con tenerte yo aquí a mi lado Y ese miedo de estar sin ti ya se me ha olvidado Recuerdo ver el brillo de tus ojos Que deslumbraban como las estrellas Y como susurrabas a mi oído Y esas palabras tan bellas Recuerdo como mi cuerpo temblaba Recuerdo que mi piel se estremecía Unidas se quedaron sin palabras tu mirada con la mía Y en la madrugada, tranquila y callada Fue la confidente de lo que vivimos Solo las estrellas, la mar y la arena De nuestros romances se hicieron testigos Nuestro amor de tanta pasión fue casi un pecado No hay dolor solo con tenerte yo aquí a mi lado Y ese miedo de estar sin ti ya se me ha olvidado Nuestro amor de tanta pasión fue casi un pecado No hay dolor solo con tenerte yo aquí a mi lado Y ese miedo de estar sin ti ya se me ha olvidado Nuestro amor de tanta pasión fue casi un pecado No hay dolor solo con tenerte yo aquí a mi lado Y ese miedo de estar sin ti ya se me ha olvidado Nuestro amor de tanta pasión fue casi un pecado No hay dolor solo con tenerte yo aquí a mi lado Y ese miedo de estar sin ti ya se me ha olvidado Y ese miedo de estar sin ti ya se me ha olvidado Muchísimas gracias Muchas gracias A siempre Estaba en tus sueños, ahora también está en tu casa Por fin el auténtico sabor de la parrilla llega a tu hogar Entra en burgerkinencasa.es y haz tu pedido Ole, ole y ole En feria lo mejor es ir con la EMT Además pagando con tu bono de feria Llegar directamente al real te costará menos de un euro Este año la EMT pone a tu servicio más de 250 autobuses Para que tu única preocupación sea pasarlo bien En feria lo mejor es ir en bus Ayuntamiento de Málaga Málaga funciona Agencia Municipal de Colocación Un espacio para el empleo Málagaempleo.com Ayuntamiento de Málaga Málaga funciona María del Mar Ortega nos ofrece una amplia colección de trajes de flamenca Caballeros, señoras, niños y niñas Podrán lucir lo mejor de la moda flamenca Estilo y señorío en unos trajes canasteros, volantes, coloridos Tejidos cómodos Complementos artesanales, mantoncillos, broches, flores, peinas Tus ferias, romerías Comienzan en María del Mar Ortega Bueno pues ahí estaba ese ambiente de la caseta Después de escuchar a la voz de Raúl Palomo Que como decía era su tercer trabajo Casi un pecado Unas melodías muy pegadizas En las que él decía que venía del mundo de la copla Y que ahora estaba un poco investigando otros sonidos Un poquito fusionando con un poco más de pop Yo creo que está haciendo un buen trabajo Porque la verdad que las letras son muy pegadizas Y el público de la caseta como habéis visto en las imágenes Estaba encantado y le ha animado muchísimo Estaremos muy pendientes de la carrera de este artista Como decíamos malagueño Criado en Carranque Y nosotros vamos a continuar ahora Y lo hacemos con nuestros compañeros Que continúan ofreciéndonos ambiente El ambiente que se vive en las diferentes casetas De aquí del Real de Cortijo de Torres Me dicen los compañeros A ver si porque estoy Pongo que no los escucho muy bien No sé si me dicen que está el reportaje listo Si me dicen que sí Perfecto Pues entonces vamos a ese reportaje Como decíamos de ambiente del Real de Cortijo de Torres Cuando aún nos quedan muchos días de feria Que estamos solo a jueves Ya pueden ganar sus hijos de la vida Que estamos solo a la gente que se encuentra Hoy ya estoy perdido alero Porque la llevo en la sangre Hoy ya estoy perdido alero Mi padre fue ponderero Ay, vaya ahora mi madre Ay, mi abuelo pasillero No sé si me dicen que no te acuerdas No sé si me dicen que no te acuerdas No sé si me dicen que no te acuerdas No sé si me dicen que no te acuerdas No sé si me dicen que no te acuerdas No sé si me dicen que no te acuerdas Cuando tengas 15 años Que es la bonita que nos quedan Que le faltará tu mar Que le rompe la pared Que le rompe la pared Que te voy a regalar Toma este tamaño romero Que te voy a regalar Que la pondrá en un bela A la de la sequía Con esta garganta es elante ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Santificarse, ensayar, acudir a todos los actos y bueno, intento un poquito. ¿Y antes de ser alcalde formó parte de alguna panda? Bueno, yo estoy aprendiendo a tocar violín. ¿Y ya ha tocado con alguna panda el violín y no está solamente aprendiendo? Con la panda juvenil de Verdiales de Álora. ¿Por eso le da protagonismo al violín? Porque es lo suyo y tiene que sonar, ¿no? Toco la guitarra y bueno, y ahora de alcalde, hay que hacer la fiesta, que debemos ser. ¿Y qué lleváis? ¿Todo el año ensayando para este día? No, ensayamos de vez en cuando, tampoco. ¿Y de aquí os vais a otro sitio? No, la semana pasada estuvimos ensayando y ahora pues tocamos aquí. Vamos a preguntar qué les parece, cómo lo estás haciendo como nuevo alcalde. A ver amigos míos, ¿qué tal lo está haciendo el nuevo alcalde? La verdad que de lujo, lo ha pillado con mucha ilusión y la verdad que le está poniendo muchas ganas. ¿Tú qué opinas? ¿Opinas lo mismo? Hombre, bien, para hacer la primera vez lo está haciendo bien, hombre. El debut lo está haciendo bien. ¿Alguno de vosotros querría ser alcalde algún día? No, yo sí, yo querría ser alcalde, claro. ¿Por qué preferiría ser alcalde que tocar la guitarra? No, preferí no, preferí no. A ver, yo prefiero estar en la banda tocando mejor que ser alcalde, pero que me gustaría ser alcalde, claro, algún día sí. ¿Te gusta mandar? ¿A ti te gusta mandar? No, me gusta mandar, pero a mí me entiende que el alcalde es una cosa muy bonita, es un privilegio y está muy bonito, hombre, es una cosa muy bonita. El alcalde decide quién toca, quién tiene protagonismo. Claro, claro. Y el alcalde manda lo que hay que hacer. Lo bueno de ser alcalde es que cada canción siempre es diferente, porque depende con lo que decide el alcalde, cambia de una forma u otra. Exactamente. Hay lusas de fiesta que tienen dos coplas y subidas, hay lusas de fiesta que tienen una copla y dos subidas, con el violín, está la entrada por subidas, hay infinidades, aunque a la gente le parezca a los verdiales lo mismo, pero no es. No, no, de droga. No es siempre lo mismo, es siempre lo mismo, mentira. Las coplas, las canciones cambian, las letras de las canciones cambian, cada artista que hay aquí que está cantando tiene una letra diferente. ¿Cada artista improvisa o no? Claro, claro. También se improvisa. Si pasa a una mujer guapa, se le canta. Y si pasa a una fea también. Porque precisamente nació el verdial por eso, para cantar a las mujeres guapas. Claro, claro. Y a la fea también. ¿Por qué no? La fea también tiene su arte, su gracia. Todo tiene su público, todo el mundo. Todo, todo. Hombre, los buenos, los malos, los feos, todo. ¿Qué puntuación le das al alcalde nuevo? El alcalde nuevo un 10, porque es que además que llevamos poco tiempo en la panda. Un 10 nada menos para empezar. Es que llevo un día en la panda, llevo una semana. Acaban de darme un 10 para ti de puntuación. Para que veas, ahí mejorando con el tiempo. Pues muy enhorabuena, que lo pasen muy bien. El hombre que lo necesita, lo necesita. Necesita que confíen en él y además nos está demostrando que como se entereza, está un poquito nervioso. Me traigo yo en el coche y no me llamas y no llegamos. Menos, para menos. Concentrado, venía concentrado. Es un máquina, es un máquina. Un beso para todos los malaqueños y las malaqueñas. Para todos. ¡Viva Málaga, los verdiales! Y Álora. Y Álora, que somos raíces de Álora. ¡Venga, una usita! 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 Gracias. 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 ¿Puedes decir dónde vais a actuar? ¿En alguna caseta? Pues sí, estuamos el martes en el Rengue. Esta noche aquí, el viernes en la Peña a los Pastores y el sábado en la Peña a la Paz. Porque vais a tener un colofón de feria por todo lo alto, sin parar. Completito. Este año estamos completitos. Bueno, Manolo, cuéntame ya para terminar y dar paso a la actuación, qué vais a hacer esta noche, qué temas habéis preparado. Son cinco temas, cinco piezas las que vais a cantar, ¿no? Sí, vamos a ser una sevillana. Vamos a hacer cuatro temas de rumba Y el director musical es el que manda Nosotros lo que él nos toca, cantamos Bueno, vamos a saludar al director que además es un guitarrista Paco Río, un director guitarrista muy conocido en Málaga Paco, buenas noches, muchas gracias por estar aquí Un aplauso para Paco y para esta asociación De Jubilados Coronados Coro Aires de Ciudad Jardín Os dejo con ellos, muchas gracias 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 ¡Eso es! Con la garantía de Antonio Iranzo Ole, ole y ole En feria lo mejor es ir con la EMT Además pagando con tu bono de feria Llegar directamente al Real te costará menos de un euro Este año la EMT pone a tu servicio más de 250 autobuses Para que tu única preocupación sea pasarlo bien En feria lo mejor es ir en bus Ayuntamiento de Málaga Málaga funciona Celebraciones Reuniones Empresas Los momentos importantes, vívelos con nosotros Soldon Hoteles, cubrimos tus expectativas Aprovecha las ventajas de unificar tus servicios con PTV Con nuestro paquete Todo Incluido de PTV disfrutarás de más de 80 canales temáticos Cuota de línea incluida 20 megas de fibra óptica y una tarifa móvil a tu medida Todo por solo 33,95 euros al mes Iba incluido Alta gratis al traer tu teléfono fijo a PTV Sin permanencia Infórmate llamando al 1650 Tejero, sobrador de confitería en Málaga que desde 1975 lleva el sabor más dulce y puro a todos los hogares Cuidamos y mimamos al 100% la elaboración de nuestros dulces Especialistas en productos de nuestra tierra, tortas malagueñas, tortas locas, borrachuelos de Málaga, tartas caseras Acercamos la confitería de calidad a toda Andalucía Tejeros, apostamos por Málaga Prepárate para vivir 8 días de intensa fiesta donde nuestra ciudad se engalana para celebrar por todo lo alto su feria de agosto PTV Málaga ha preparado una amplia programación en directo Donde te mostraremos los momentos más significativos de la Feria del Centro, la del Real y lo acontecido cada jornada en la Plaza de Toros de la Malagueta Desde nuestra amplia caseta ubicada en el Real de Cortijo de Torres te esperamos para disfrutar del mejor ambiente familiar Con una estupenda gastronomía, el desarrollo de nuestros programas de tarde y de noche en directo El repertorio de nuestra orquesta punto y aparte y un amplio abanico de actuaciones Copla, baile regional, coros, grupos de música pop Danzas orientales, magia Feria de Málaga 2016 en PTV 30 años viviéndola junto a ti Mientras tanto Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Eso era mi ciudad Voy a reír, voy a bailar, va a que volar, va a que sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a reír, voy a bailar, va a que llorar, va a que sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a reír, voy a bailar, va a que llorar, va a que sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, va a que sufrir, empieza a reír, va a que sufrir, empieza a reír, va a que sufrir, empieza a reír ¡Gracias! 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 Oiganme, compay, que ahora me feliz me siento. Oiganme, compay, que cuál es el sentimiento. Oiganme, compay, que ahora me feliz me siento. Oiganme, compay, que cuál es el sentimiento. A ustedes es respetable un consejo de la red. Que la soledad no es ni buena ni recomendable. Oiganme, compay, que ahora me feliz me siento. Oiganme, compay, que cuál es el sentimiento. Manny, si te quieres con el pico divertí. Comparte un cucuruchito de Manny. Manny, si te quieres con el pico divertí. Comparte un cucuruchito de Manny. Manny, si te quieres con el pico divertí. Manny, si te quieres con el pico divertí. No puedo con ella. 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 Este año la EMT pone a tu servicio más de 250 autobuses para que tu única preocupación sea pasarlo bien. En feria, lo mejor es ir en bus. Ayuntamiento de Málaga. Con nuestros servicios con PTV. Con nuestro paquete, todo incluido de PTV, disfrutarás de más de 80 canales temáticos, cuota de línea incluida, 20 megas de fibra óptica y una tarifa móvil a tu medida. Todo por solo 33,3. 5 euros al mes, 5 euros al mes, 5 euros al mes. Locas, borrachos, borrachos, borrachos de Málaga. Desde la Malagueros de la Malagueros de la Malagueros de la Malagueros de la Malagueros. Desde nuestra amplia caseta, ubicada en el Real de Cortijo de Torres, te esperamos para disfrutar del mejor ambiente familiar. Con una estupenda gastronomía, el desarrollo de nuestros programas de tarde y de noche, en directo, el repertorio de nuestra orquesta punto y aparte y un amplio abanico de actuaciones, copla, baile regional, coros, grupos de música pop, danzas orientales, magia. Feria de Málaga 2016 en PTV. 30 años viviéndola junto a ti. Después de la actuación del coro de la Asociación de Jubilados Coronados Aires de Ciudad Jardín, vamos a regresar aquí a nuestro set, desde donde presentamos cada noche el programa y vamos a abrir teléfono. 951-15-0010 o 951-15-0011 porque queremos seguir escuchando la voz de nuestros espectadores, la audiencia de PTV de Málaga para un poquito testar cómo estáis viendo los programas, qué tal os está apareciendo la feria de este año, si habéis tenido oportunidad ya de venir, lo que llamamos de feria, al Real del Cortijo de Torres, quizá también al centro, en fin, para ver un poquito cómo estáis viviendo la fiesta. 951-15-0010 o 951-15-0011 y por supuesto también para tener la oportunidad, os brindamos la oportunidad de que podáis contribuir a hacer realidad el año que viene esos premios resistencia al personaje y al colectivo. Yo quiero recordar algunos de los ejemplos que nosotros creemos que son merecedores de estos premios resistencia que les recordamos que no son sólo relativos a la labor que se hace durante la feria, sino durante todo el año. Por ejemplo, colectivo, pues por ejemplo, el humo antes que era de Fútbol Sala porque consiguió la temporada pasada subir a la élite, hablamos de un equipo universitario con poquitos medios, pero consiguió ponerse, meterse en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Por ejemplo, Danza Invisible por más de 25 años de éxitos musicales con Javier Ojeda a la cabeza. La Fundación Olivares por el trabajo que hacen con los niños con cáncer. O, por ejemplo, la antigua Casa del Guardia que cumple 176 años con sus bodegas. Esto en relación a los colectivos. Ahora les recordaremos, o Diego les recordará, algunos de los candidatos, por decirlo de alguna manera, a los premios a las personas. Pero me dicen ya los compañeros que hay una llamada y no queremos tampoco dejarla esperando. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre, señora? Yo soy Eloisa y llamo Del Palo. Eloisa, que nos llama Del Palo. Sí. Bueno, Eloisa, pues cuéntanos cómo estás tú viviendo la Feria de Málaga. Pues muy bien. Tengo siempre a vosotros viendo y he tenido a un nieto y una nieta y como querían ir a conoceros y los llevé a la caseta en Tedallé. Cuando cantaban los niños, esas canciones que cantaron los niños. Ahí estuve con ellos y me vine. Y entonces, bueno, siempre os tengo puestas. Y yo llamo muchas veces porque yo estoy en Suiza, pero cuando vengo llamo siempre. ¿Usted vive en Suiza? Sí. Bueno, pero ya último de año ya me quedo aquí. Ya se viene para su tierra, ¿no? Sí. Se vuelve a su tierra, ¿no? Muy bien. Sí. Mira, lo que yo quería, mañana voy ahí, si Dios quiere, ya tengo las entradas y todo, a ver al Málaga, a apoyarlo. Muy bien. Pero yo quisiera hacer un llamamiento a los malaguistas. Yo siempre tengo una bandera del Málaga en mi ventana, otra de Andalucía y otra de la bandera de Málaga. Sí. Entonces, cuando vengo, pues lo limpio todo, limpio las banderas y como ya estaban del sol estropeadas, pues la puse nueva. Y mi sorpresa es que mi vecino, el de uno de enfrente, veo y él había puesto también la bandera del Málaga. Y este año están haciendo un buen equipo, estamos todo el mundo seguros que vamos a ir más lejos de la permanencia. Claro que sí. Y yo quisiera, ¿por qué los malaguistas no hacen un esfuerzo y es como darle coraje y que estén ilusionados ellos también a los jugadores? Claro que sí. Pone una bandera, hay mucha gente que lo encuentra ridículo, pero esto es una... No, no, no. A mí me parece una buena idea, ¿eh? Hombre, por lo menos, mira, el... ¿cómo se llama? Natalia ese... Natalia, jeque. Sí, pues ahora se está viendo y todo el mundo dice que estamos contentos porque es lo que queríamos. Bueno, buenos jugadores, buena directiva, bueno, entonces es normal que nosotros también pongamos nuestra arena. Claro que sí. La afición está ilusionada con el equipo. Hombre, yo... En pretemporada ha terminado invicto y me parece una muy buena idea esa de arrancar la liga, empezar la liga con la ilusión y por qué no, pues colgando una bandera del Málaga. Del Málaga, que se lo merece. Claro que sí. Mira, pues yo aquí en el palo estoy dando la lata. Muy bien, bueno, pero nosotros desde aquí te apoyamos, te apoyamos. Toda la gente que nos ve de otras barriadas, que se sume a esta iniciativa y que cuelgue una bandera del Málaga. Que seamos nosotros que tengamos iniciativa, que eso no lo han hecho en otra tierra. Ya que nosotros tenemos que mirar por lo nuestro, por favor, yo hago a los malaguitas que cuesta poco una bandera. Claro que sí, no. Y eso sería, yo me voy, pero yo la dejo siempre de año aquí. Ahora que yo me estoy quedando alucinada, Loisa, contigo, ¿eh? ¿Por qué? Porque vives en Suiza. Sí. Te has traído a los nietos, ya has estado en la feria. A mañana te vas al fútbol y aún viviendo en Suiza y viniendo poquito... No, yo vengo mucho. Bueno, vienen muchos, pero me estás diciendo que no vives todavía aquí. No. ¿Vienes capaz de tener energía todavía para tener una propuesta de este? Está súper implicada en Málaga, ¿eh? No, yo me estoy quedando con esta señora, a mí me encanta, ¿eh? Pero mira, estoy subiendo por el palo, yo no es ahora que lo voy a poner, porque Málaga para mí ha contado, aunque estaba en tercera, cuando yo venía en el verano, yo he ido con toda mi familia a ver la presentación y me daba penita de ver el campo vacío. Los malaguitas me parece, que les voy a reñir, que los quiere todo masticado. Y hay que luchar, ellos ya se están poniendo, que estamos contentos todos. Ilusionados, es normal que nosotros pongamos también, cuando llevé a la feria a mis nietos, escuché que había cinco o seis jóvenes que estaban hablando del Málaga. Ahí me metí yo y digo, por lo menos que puedes hacer es poner tu banderita. Claro que sí. Pues Loisa, desde aquí nosotros apoyamos esa iniciativa tuya, que nos parece... Pero resulta en vez en cuando, por favor. Lo diremos, lo diremos, lo diremos. Nos comprometemos de verdad a decirlo de vez en cuando para ver si la gente se anima y en otras barriadas de Málaga también ponen la bandera. Hombre, sería una... Te quería preguntar, Loisa, también, porque hay otras personas que están esperando también para hablar con nosotros. Si quieres votar ya al colectivo o a la persona que tú crees que puede dar nombre a esos valores de la resistencia, que es lo que estamos premiando. ¿Quién se te ocurre? Mira, a ese... Teresa... ¿Teresa Porras? Sí. Teresa Porras, la concejala de fiestas. Vale. Y también, bueno, para la ambulancia y todo, que eso está muy bien. Los servicios de emergencias. Muy bien. Y yo estoy muy orgullosa de la Feria de Málaga. Claro que sí. Eso está muy bien. Y además, que sepamos los malagueres... Que sepáis, porque yo lo digo. Yo digo, la Feria del Sud-Europa. Que no nos olvidemos. Ale. Pues un abrazo muy fuerte. Vale. Que nos vistes mañana en el fútbol. Vale. Que nos vamos a traer los tres primeros puntos. Eso, eso, eso. Ojalá, ojalá. Claro. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ¿qué energía tenía Eloisa proponiendo esas banderas de apoyo al Málaga en los balcones de todos los malagueños? De alguna malagueña de pro. Aunque pase largas temporadas en Suiza, se ve que lleva a Málaga en su corazón. Tenemos llamada en ese 951, 15, 00, 10 o terminado en 11. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Soy María José Galvez. María José Galvez. ¿Que nos llama desde qué zona, María José? Pues de la zona de, bueno, de Cabrillo San Alberto, de Carlinda, Suárez. De Carlinda, de Suárez. Muy bien. Bueno, María José, cuéntame, ¿qué tal estás viviendo la feria este año? Pues mira, la feria la estoy viviendo con ustedes. Porque no he podido, estaba un poquillo pachuchilla y no he podido ir, vaya. Y lo que queda de feria. Ni al centro ni al real. Ni al real. Y María José, lo que queda de feria, ¿te podrás escapar algún día y ya estás mejor? Pues no lo sé, no lo sé. No lo sabes todavía, ¿no? No. Bueno, desde la televisión. Solamente decirlo que lo estáis haciendo muy bien, que me gustáis mucho. Muchas gracias. Marta está muy guapa, cada noche está más guapa. Muchas gracias, muchas gracias. Y entonces, pues, vamos, para deciros eso. Oye, María José, te iba a decir de lo que llevas viendo, de lo que llevas visto a través de nuestro programa, algo que destacar, algo que te guste especialmente, aparte de Marta, que está cada noche guapísima. Pero te has fijado algún detalle. Muchas gracias, muchas gracias de corazón, María José. Sí. ¿Algo que te haya fijado que sea distinto a la feria de otro año, que te haya gustado especialmente? Pues, que te voy a decir yo, como veo lo de la caseta, me gustan mucho las restricciones que estáis dando, de los verdiales, de la... Lo que no he visto mucho ha sido de... Yo no estoy... De la... De la auditoria, lo diremos. De la auditoria municipal. Sí. Sí, pero lo otro, yo lo estoy viendo muy bien, yo lo estoy viendo este año a la feria muy bien. De la auditoria es verdad que estuvimos la primera noche que actuaba, o la primera o la segunda noche, creo que fue la primera, David de María. A ver si lo que queda de feria podemos rescatar alguna actuación del auditorio, pero hemos estado la noche de David de María. A ver si lo que queda de feria podemos rescatar ahí alguna actuación de otro artista. Sí, he visto mucho los verdiales... Los verdiales... Y la... La copla... Y la caseta del flamenco. Oye... Y lo que estoy viendo de las casetas está todo muy bien. Te está gustando. Bueno, pues vamos con tus votaciones. La caseta este año de ustedes lo estoy viendo, que está muy bien, muy bien. ¿Te has fijado lo bonita que está? Blanquito todo, muy bonito. Sí. Oye, yo lo que espero, eso sí, me decía que no es seguro que puedas venir al Real, pero que si te mejoras y tienes ánimo y eso, que te escape por lo menos, si no mañana, el sábado, que es el último día. A ver si estuviera ahí un ratito. Y por lo menos te sientas un ratito aquí con nosotros y ves las actuaciones. Sí, sí. ¿Vale? Vamos a votar. ¿A quién le quieres dar el premio Resistencia? Pues yo se lo voy a dar a Carlos Álvarez. Alvarito, ¿no? Carlos Álvarez, que es una de esas propuestas que lanzamos desde la televisión PTU. Yo porque es una persona que también vienta mucho a Málaga y me gusta. Se involucra también además con causas benéficas, también. Bueno, el premio Resistencia, el voto para este premio de María José es para Carlos Álvarez al premio Resistencia a la persona y al colectivo. Sí, al colectivo, pues a los... ¿Cómo es? A las personas que ayudan a... Tú lo metaste la otra noche para ayudar a los niños del cáncer y eso. A la Fundación Luis Olivares. Luis Olivares. Sí, a eso, a la Fundación. Fundación. Veo que estás súper pendiente de nuestro programa. Yo estoy súper pendiente, sí, porque no veo otra cosa. Pues eso nos alegra un montón, de verdad, nos llenan de muchísima satisfacción. Y nada, y decirlo que muchas felicidades por los 30 años y... Muchas gracias. María José, muchísimas gracias. Te mandamos. Mira, un beso bien fuerte, que te mejore y a ver si hay suerte y podemos verte por aquí antes de que termine la feria, ¿vale? A ver, a ver si pudiera muy. Ánimo, un abrazo fuerte. Un abrazo, María José. Hasta luego. Gracias, guapa. Un abrazo. Bueno, pues nosotros continuamos y voy a aprovechar ahora que María José nos ha hecho, ha dado los votos para recordaros también algunas de las propuestas que teníamos en cuanto a personas. Por ejemplo, el decano de la gastronomía en la provincia, Santiago Domínguez, o el empresario del sector turístico, José Luis Martín Lorca, es otro de los candidatos. También el alma del Pimpi, José Cobos, Pepe Cobos, o Elgar, el decano de los humoristas gráficos. O, por ejemplo, como bien había votado ahora María José, Carlos Álvarez, barítono malagueño con más de 20 años de éxitos en el mundo de la ópera. Son algunas propuestas, por supuesto que ustedes pueden elegir a quien quieran, pero un poco para que sepan gente ya que ha votado, que ha querido distinguir a estas personas y que sin duda lo merecen, ¿eh?, cualquiera de ellos. Vamos a atender otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Mi nombre es... Mi nombre es Carmen Valverde. Carmen. Carmen, bienvenida. Cuéntame, Carmen. Carmen Valverde. Carmen Valverde. ¿Cómo estás viviendo la feria? Pues mira, la feria, pues me gusta verla por la televisión. ¿Pero no vienes tú a la feria, no...? No, porque tengo mi marido malo y eso, y no puedo verla. Claro. Mira, pero es que he puesto... Acabo de ponerla, me gusta ver los cantantes y todas esas cosas. He visto los verdiales, he visto los coros de Ciudad Jardín, de los viejos, pero me gustaría ver que resulta que me he perdido, me he perdido a mi sobrino. A Raúl Palomo. A Raúl Palomo. Ah, Raúl es tu sobrino, ¿qué arte tiene tu sobrino? Sí, y más que me lo he perdido. La repo, la reposición, ¿eh? Tú sabes que el programa se repone. ¿Cuándo? Pues mira, se repone esta madrugada, ¿no? A partir de las 7... De las 7 a 10 de la mañana. De 7 a 10. De la mañana a 10, y si no, de 3 de la tarde, si no, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Mañana, por ejemplo, de 3 de la tarde a 6 de la tarde tienes este mismo programa, el programa de noche. O sea, que de 3 a 6, hombre, te lo digo porque a las 7 de la mañana a lo mejor... Para que no madrugues. Para que no tengas que madrugar, mujer, no tengas que tampoco... No, 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 no pasa nada. Por verlo a él... Claro. Hombre. Y he visto muchos coros, he visto también, vamos, que ha encantado una muchacha también, Sí, no, además que Raúl ha tenido mucho éxito, ha gustado mucho, ¿eh? Es que canta como los soles. Hombre, claro, mira a su tía, mira a su tía, ¿qué va a decir su tía? No, no es verdad. No, es que mira, se presentó a la copla y el pibe no lo cogió. Pues estuvo esa noche, esa noche pibe no estuvo acertado. No estuvo acertado, pibe. No, no lo cogieron para la copla. Bueno, Carmen, ¿quieres aprovechar para votar? Sí, yo es que no entiendo de esas cosas, dime más o menos. Bueno, yo qué sé, yo te digo algunas cosillas que va votando la gente, a ver qué te parece a ti, ¿vale? Venga, dime. Mira, que tengo aquí la chuletilla. Mira, el colectivo, estamos hablando de gente que hace cosas por Málaga, que ha destacado por algo, ¿vale? Bueno, pues mira. Colectivo, mira, Danza Invisible, la Casa del Guardia, la Fundación Olivares, que ayuda a los niños con cáncer. Pues la Fundación Olivares. Venga, que ayuda a los niños con cáncer, ¿verdad? Exactamente. Ayuda también a las familias para que mientras están los pobrecitos míos en el hospital pues tengan un sitio para quedarse, en fin. Y luego mira, personas, por ejemplo, pues José Luis Martín Lorca, que fue empresario de la Plaza de Toros, el alma del Pimpi, Pepe Cobos, o Manuel García Duarte, que es un decano del humorista gráfico, o Carlos Álvarez, el barítono malagueño que lleva más de 20 años en el mundo de la ópera, o alguien que tú quieras. Pues digamos, por mí, al alcalde de Málaga. Al alcalde de Málaga, pues también, que también se puede. Que hace también una labor durante todo el año por Málaga y para Málaga. Oye, ¿tú de qué parte nos llamabas? Que no sé si te lo he preguntado. Mira, te llamo de aquí, de la barriada 26 de febrero, la parmilla. De 26 de febrero, vale, vale. Porque nos gusta a nosotros tener un control de qué parte nos llamáis. Sí. Un abrazo muy fuerte. Acuérdate, de 3 de la tarde a 6 mañana. Venga, de acuerdo y gracias. Venga, guapa. Hasta luego, Carmen. Hasta luego, Carmen. Muchas gracias por tu llamada 951-15-0010 o 951-15-0011. Seguimos atendiendo más llamadas de espectadores que quieren ponerse en contacto con nosotros en directo en esta sexta noche de feria desde el Cortijo de Torre. Cambiando impresiones con nosotros sobre la feria, sobre cómo estáis viviendo estas fiestas. Vamos a atender una llamada. Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pepe. Pepe, muy bien. Pepe, cuéntame, ¿de dónde me llamas? Te llamo del sexto carretera de Cádiz. De carretera de Cádiz. Estupendo. Bueno, Pepe, cuéntame un poquito de feria. ¿Cómo la estás viviendo? Vamos a ver. Esta mañana he bajado a las ferias del centro. Sí. Y desde luego se han empeñado muy mucho de cargarse las ferias del centro. Vaya, a ver, cuéntame, cuéntame. Vamos. Han cogido. Y la música enlatada, han dicho que la han quitado porque estorbaba, porque no dejaba de estorbar. Y resulta que lo que han puesto son cuatro sitios, cuatro musiquitas, y se va paseando por calles emblemáticas de Málaga y no se escucha nada. Parece que va uno paseando por el parque. ¿A ti no te gusta el cambio ese de quitar los altavoces y después en escenario? En absoluto. Y si no, que ponga muchísimo más escenario. Si es que solamente se escucha la charanga. Y menos mal, porque las charangas lo hacen muy bien, hay que decir. Sí, además las charangas, si no fueran por ello... A mí me gusta mucho, la verdad. Si no fueran por ello, no lo comprendo. Sería totalmente aburrido la feria del centro. Es que se han propuesto cargarse la feria del centro cuando han venido otras capitales de Andalucía para aprender de nuestra feria del centro. Es que es incomprensible. Y yo no sé, el señor Prado, teniendo esa fuerza que tiene y teniendo esa experiencia que tiene y teniendo... ¿Cómo no lucha por esa feria del centro? Pero Pepe, ¿tú crees de verdad... Pregunto, eh, a ver qué... Sí, 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 bienvenido. ¿Tú crees de verdad que esto va... De verdad es una cosa que se ha hecho para cargarse la feria? Porque yo creo que más que nada va a enfocar un poco a acabar con el tema del botellón. Pero si el tema del botellón no tiene nada que ver con la música. Ya. Te digo lo que dice el ayuntamiento. La cultura con el botellón... Es que yo no... Yo no la gasto. Ya. Es que la música es cultura. No, 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 sí, está claro. Sí, eso está claro. Pongamos malagueña, pongamos verdiales, pongamos lo que queramos poner, pero, por favor, si la música es cultura, no es botellón. Es que el botellón se puede erradicar en el momento que se quiera. Ya. Es un tema, la verdad, que es muy, muy complicado de solucionar. Sí, es complicado. Yo también sé que a las personas que viven en el centro se les da una semana de mucho empaque, ¿no? Les da una semana de mucho estrés. Mira, Pepe, yo fíjate, y rápidamente un inciso. Yo he pasado esta mañana por la Plaza de la Merced, que iba al Festival Intercultural de Folclore, que este año se ha trasladado a la Plaza de la Merced. Sí, sí. Desde hoy jueves hasta el sábado. Y estaba casi bien. Bueno, y unos vecinos, unos vecinos que viven, además, en la misma Plaza de la Merced, pues me han saludado y me han dicho, mira, di, por favor, en el programa el problema que estamos teniendo en esta feria con el tema del botellón. Dice, por la noche, aquí es un auténtico botellón. Y, claro, la policía tampoco prefiere de manera, vamos a decir, con prudencia, pues si no ocurre nada grave no intervenir porque quizá pueda ser peor. Sí, pero que quede constancia de que hay botellón, me decían estos vecinos. Sí, sí, pero observa, Diego, que el botellón está por la noche, que no está a las 3 de la tarde. Claro, claro. Pero lo que Pepe dice es que esa música, que estaba de ambiente, digamos, ¿no? Claro, que tú pasabas por Sánchez Pastó, por Calle Santa María, por Calle Granada y tú pasabas. Pero eso, Pepe, perdona mi ignorancia, yo como estoy en el Real quizá me pierdo un poco, pero yo pensaba que esa música sí estaba hasta las 6 de la tarde. Exactamente, por eso te digo que el botellón está por la noche, que no tiene nada que ver con la música que había. Sí, sí, pero que la música ambiente, que yo sepa si está, ¿no? No, no, la música de los altavoces se la han quitado. Ah, vale, vale. Es que yo pensaba, yo creía que esa música de los altavoces estaba hasta las 6 de la tarde. No, no, no. Que no es así. Vale, vale, vale. Es que la han eliminado. Ya, ya te entiendo. Han eliminado porque le dicen música enlatada. Ya. Bueno, pues en vez de decir música enlatada, que diga música digital, que está más moderno. Ya, ya, ya. No enlatada, porque ya la música no está enlatada. Sí, ya. Es que es como las películas, las películas antes venían enlatas y hoy en día las películas son soportes digitales. Bueno, pues mira, Pepe, ahí queda tu opinión, que parece que no, pero ahí queda, ¿eh? A esto es muy bien el participar y en darla. Y además, están luchando toda la parte del feriado, están luchando contra la feria del centro. Cuando la feria del centro precisamente la inventaron los que están en el feriado. Claro. Porque si me acuerdo del principio de la feria del centro, quien participaba, eran casi todas las cofradillas, eran muchas peñas que alquilaban los calcitos. Lo que pasa es que, claro, aquellos dos disparos y tal y tal y tal, bueno, pues vámonos todo el mundo para la feria. Claro. Es que la feria del centro fue la que creó la feria. Efectivamente. Porque la feria de Málaga se creó en el centro. Esa es la realidad. Pues fue lo que engrandeció toda la feria del real. Pues mira, Pepe, como tenemos otra llamada, ahí queda tu impresión y tu postura, tu opinión. Vamos a ir con los votos y atendemos otra llamada. Pues estupendo. ¿Quieres votar, por ejemplo, empezar por el premio Resistencia al colectivo o al personaje? Al colectivo, a la agrupación de Cofradía. A la agrupación de Cofradía. Vale. ¿Y al personaje? Y al personaje, un malagueño como la copa de un pino. Que lo tenemos casi olvidado. Cuando va vendiendo Málaga por todo el sitio, Antonio Bandera. Antonio Bandera, muy bien. Ya el otro día también hubo un par de votaciones. Que lo votaron. Antonio Bandera. Es que yo no he visto malagueños que vinta más Málaga que ese hombre. Y lo tenemos casi olvidado. Pues ahí está, que tú lo estás rescatando y trayéndonos a nuestra memoria. Porque yo creo que es verdad que es una persona que lucha mucho por Málaga. Además que tiene tu apellido, que es primo tuyo. Es un luchador en su vida personal, profesional y además formada. Nato y neto. Y malagueño no puede más. Y lo que tiene no se lo ha regalado nadie. Se lo ha regalado él solo. No, no, no. Este hombre vive ahí en el centro. Sí. Y él estuvo en el Divino Pastor, en el Colegio Divino Pastor. En fin, que la historia de Antonio Bandera es desde la base, que no es... Ya. Desde abajo, desde abajo, desde abajo, ¿verdad? Efectivamente. Que unos nombres que no le han regalado absolutamente nada. Pero eso luego se nota, ¿eh? En el trato, cuando la gente, a veces nosotros lo hemos hablado, cuando la gente lo que ha ganado lo ha ganado luchando con su pulso, luego se nota. Sí, sí, sí. Y eso dice mucho de las personas. Pepe, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Pepe. Y como ustedes, que tengáis muy feliz feria. Gracias. Gracias. Venga, buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Pepe, adiós. Tenemos otra llamada, Marta. Sí, tenemos otra llamada. Vamos a atenderla. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, su nombre. Paco Moreno. Paco Moreno. Paco, ¿desde dónde nos llamas? ¿Desde dónde nos llamas, Paco? Carta más estación. Carta más estación. Bueno, anda, qué bien. ¿Cómo se ve la tele allí? ¿Bien? Estupendamente. Me alegro mucho. Os veo muy bien. Muy bien, me alegro mucho. Bueno, ¿tú has venido por Málaga, en la feria? Pues sí, esta tarde, precisamente esta tarde noche, estaba ahí en la caseta, estaba cenando. ¿Aquí en nuestra caseta? Ahí, sí, cuando yo voy al Real, siempre vamos a ir a Procono. Qué bien, me alegro mucho. Me he traído mis abaniquitos. Anda, mira, aquí tengo yo uno también. Pues estaba sentado junto a tu compañero que estaba cenando. Ah, fíjate. Yo he cenado hoy con mis amigas. Sí, con dos señoritas. María Fina y María Ángeles, con las dos escenadas. Ah, mira, mira. Y dos señoritas. Pues justo al lado estaba yo. Pues mira, me he dicho hola, Diego, y yo pues mira, me hubiera dado alegría. No, porque, hombre, estoy listo ocupado y no ha sido plan de... Claro, claro. Pues tú no te preocupes. La próxima vez que me veas, me paras, sin problema. Bueno, vamos a ver. Este año estoy un poquito descontento. A ver, cuéntanos. La queja. La orquesta. Vaya, por Dios. La orquesta habéis cambiado para mal. Perdonad que os lo diga, pero habéis cambiado para mal. Pero, por lo demás, todo estupendo. Vosotros estupendo, el servicio estupendo, pero, vamos, con la alegría que daba la orquesta de estos años atrás, vamos, ni por asomo, ¿eh? Ni por asomo. Cuidado que no quiero decir que no sean unos profesionales, sean buena gente y tal, pero que no, que no, no tiene comparación con los anteriores, vamos. Bueno, Paco, ahí queda tu opinión. Yo desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a José y a todos los integrantes de la orquesta Metrópolis, que los queremos y los apreciamos, el personal de Petube y a esta orquesta puntuilla aparte, por nuestra parte, nunca mejor dicho, le damos la bienvenida y, bueno, oye, es tu opinión y la respetamos. Y ahí queda, ¿eh? Tu opinión. Gracias por también compartir. No, ya le digo, ya digo que no es que menosprecie a los Mustardos ni nada, pero que como orquesta, pues es diferente. Estaba acostumbrado a Metrópolis. Pues le mandamos una nazi y vamos a votar, vamos a votar. Venga, voy a votar. Venga. El colectivo a la Policía Nacional. Policía Nacional. Y al alcalde. Y la persona al alcalde. Eso es. Pues aquí queda apuntado. Pues nada, pues me alegro de ver otro año más y esperemos que el año próximo nos veamos de nuevo. Muy bien, un abrazo. Igualmente para los dos. Paco, un abrazo y una duda. ¿Hace mucho calor allí en la estación de Carta, más? Tremendo. Cuando hemos llegado hace un momentito, esto es tremendo. Bueno, bueno, pues nada. El mismo calor que aquí, vaya. No, más, más. Más todavía, bueno. Aquí hace más que ahí abajo. Ponte el ventilador y sigue viendo el programa hasta las dos, ¿vale? No, no, estoy debajo del aire acondicionado. Anda, mira tú qué bien, ¿eh? Cómo te cuidas, cómo te cuidas. Un abrazo, Paco. Igualmente, gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos los amigos de Cártama también. Vamos a atender, creo que hay una... No, ya es la última llamada. Ya es la última llamada. Esta es la última llamada. Esta ha sido la última llamada. Pues nada. Vamos, eso sí, si te parece, porque tenemos nuevos móviles, nuevos terminales móviles en PTV, nuestros amigos de Wiko, nos han llegado con dos terminales estupendos, el U-Feel y el Lenny 3, que cada vez que digo Lenny 3 me acuerdo de Lenny Krabi. ¿Lenny Krabi? Pero no, esto no es Lenny Krabi, esto es Lenny 3 y U-Feel. Son los tres, son los dos móviles que tenemos nuevos en la familia de móviles de PTV Telecom, pues tenemos estos dos nuevos terminales Wiko, cada uno con, pues, alguna característica un poquito diferente entre uno y otro, pero luego también hay una serie de rasgos comunes, entre un terminal y otro. Para eso, como bien decía, por ejemplo, anoche mi compañera Marta, lo suyo es que llaméis al 1650, ahí los compañeros de ese servicio de atención al cliente os van a orientar en función de vuestras necesidades cuál de los dos terminales os conviene más. Claro. Son terminales muy fáciles de utilizar, muy intuitivos. La pantalla bien grande, ambos, que eso es importante porque a la hora de meternos en internet, de whatsappear, de marcar un teléfono, pues vemos todo en grande que eso nos facilita mucho también el uso. Batería de larga durabilidad, con lo cual no hay que estar constantemente preocupado de que si me quedo con batería donde hay un enchufe, luego muy ligeritos de peso, las cámaras tanto de vídeo como de foto de muy buena resolución, eso hoy en día es fundamental porque no llevamos cámaras ya, ¿verdad? Ya es muy raro llevar una cámara aparte del móvil. Ya hacemos la foto y los vídeos con... Una de las cosas que todo el mundo busca en un móvil es que tenga una buena cámara. Claro. De hecho es un aspecto fundamental, aparte de lógicamente la memoria, la batería, etcétera, pero la cámara también. Pues los dos móviles, tanto el Lenny 3 como el E-U-Field, hacen vídeos y fotografías de muy buena resolución, con lo cual vais a poder inmortalizar con vídeos y fotos buenas, buenas, vuestros viajes, momentos especiales, reuniones de amigos y familia. Marcad el 1650, teléfono gratuito si llamáis desde un teléfono fisco y si no yo os doy por ejemplo el teléfono de la delegación de Petú de Málaga, el 95265-1199 y ahí los compañeros os contarán cómo podéis adquirir a un precio módico, la verdad que podéis pagar una cuota mínima al mes y el bolsillo no lo va a notar y os lleváis uno de estos dos móviles a casa por un precio estupendo. 1650, cambia de móvil porque en verano es un buen momento para renovar tu terminal para adquirir uno de estos dos móviles, el E-U-Field o el Lenny 3 con PTV, pedazo de móvil que te vas a llevar a casa. Yo estoy muy contento con estos dos móviles que hayan llegado a PTV porque sé que van a arrasar. La verdad que sí, además nosotros pues los tenemos allí en la recepción, allí en Calle Alderete, pueden ustedes verlos, manejarlos, en fin, que pueden con total confianza. Y luego también están los asesores, está Néstor y otros chicos que están allí, que les pueden asesorar, yo los veo muchas mañanas, cómo llega la gente con los teléfonos nuevos y oye, mira que esto, que no sé cómo configurar esto, ayúdame a configurar el teléfono. Con total confianza les van a atender y ese servicio de verdad es muy importante porque es un servicio muy cercano que se valora mucho, ¿no? Es un trato de persona a persona. Exactamente. Eso es fundamental, forma parte del ADN de PTV, que los clientes no son números, son personas y las personas nos comunicamos con personas, no con máquinas. Eso está muy bien. Oye, vamos a continuar porque todavía tenemos por delante programa, tenemos los reportajes de los compañeros y en este caso Jorge Juan y Rocío han ido a una de las casetas pues también emblemática, con más solera, la caseta del Pimpi, que además es un lugar pues bueno, que está en continuo crecimiento en la ciudad y que también tiene caseta aquí en el Real de Cortijo de Toro. Pues vámonos a dar una vueltecita por esa caseta, amiga. Si hay un lugar emblemático en Málaga, que no puede nadie dejar de ir, cualquiera que venga de fuera, es el Pimpi. Es el restaurante bodega más emblemático, más icónico que hay en Málaga. Un restaurante que lleva desde el año 76 funcionando en Málaga y que por primera vez monta una caseta en la feria. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches, muy bien. La verdad es que ya a esta altura de la feria cansado, pero muy contento del resultado que ha tenido esta nueva andadura en el Real del Cortijo de Torre. Ha sido una apuesta importante, puesto que durante la feria siempre es un momento muy fuerte en la bodega, pero bueno, hemos querido apostar por venir aquí al Real. La ciudad necesitaba también que el Real de la feria se enriqueciera. Y bueno, hemos aportado nuestro granito de arena para aportar calidad, gastronomía y bueno, al final y al cabo, diversión y un momento para salar un buen rato a todos los malagueños y visitantes que llegan a la ciudad. Cumplís 40 años con el Pimpi. ¿Por qué no habéis hecho esperar tanto a todos para montar una caseta en la feria del Real? Bueno, yo creo que eso ha sido una circunstancia que ha dado la ciudad de Málaga. El modelo de feria siempre ha sido potenciar el centro de la ciudad y hoy en día, bueno, pues la ciudad, la sociedad demanda también el poder potenciar el Cortijo de Torre. Es necesario, el centro de la ciudad puede ser que esté un poco saturado y necesita descargarse ante esa avalancha de visitantes que llegan de todos los puntos de España y de fuera de nuestro país y bueno, pues aquí hay un buen espacio para poder disfrutar de esa gastronomía andaluza, malagueña y pasar un buen rato, como es una fiesta aquí en Andalucía, como somos los andaluces, como somos los malagueños, tan divertidos, con tanto arte y bueno, pues una feria es un momento muy especial para poder enseñar a todos los que llegan cómo nos divertimos los malagueños. ¿Tendréis algunas diferencias con el restaurante, bodega que tenéis en el caserón, este del siglo XVIII que tenéis en Málaga? ¿Hay diferencias con la caseta en cuanto a la selección de vinos o la gastronomía? Bueno, hemos podido traer una pequeña selección de todas las referencias que tenemos en bodega. Es imposible en este espacio poder hacer o poder trasladar todas esas referencias, pero bueno, hemos traído una representación de nuestra gastronomía basada en la gastronomía malagueña, en productos ecológicos, productos de nuestra huerta, vinos de la tierra, que es fundamental para potenciarlo y bueno, en definitiva traer una serie de referencias que los visitantes, además, bueno, también son referencias que acompañan a la fiesta, son los llamados platos de feria, que son platos que vienen muy bien, son platos rápidos, gastronomía buena, que llena para poder seguir divirtiéndose y pasar un buen rato en definitiva. ¿Qué le recomendarías para comer a un foráneo como yo? Bueno, por supuesto, aquí en la caseta puede disfrutar de un buen jamón de castaña, de aquí de nuestra tierra, acompañado de un picadillo de tomate, huevo de toro, del Valle de Guadalhorce, magnífico, de nuestra propia huerta, y por supuesto no puede faltar esos boqueroncitos fritos, ese pescadito frito tan popular nuestro, de nuestra gastronomía, que el visitante tiene que disfrutarlo. ¿Cómo son los precios? ¿Asequibles? ¿Un poquito altos? Los precios son exactamente igual que en la bodega. No hemos querido romper el bolsillo de nadie, por supuesto, es una semana en el año, por eso mismo el que venga, que pueda disfrutar de una gastronomía buena, que siempre ha asistido ese comentario de que en el Real de la Feria no se comía bien, no se podía disfrutar de una buena gastronomía, bueno, pues tanto los mellizos, que también han hecho sanzadura con nosotros, como otras muchas casetas que, bueno, a través de catering, a través de restaurantes están apostando por el Real, pues bueno, ya podemos decir que en el Real de la Feria se come bien, se disfruta de la gastronomía de Málaga, de los buenos vinos de la tierra, y se pasa un momento, en definitiva, muy bueno, en familia, entre amigos, y maravilloso para potenciar ese cortijo de torres, esa Feria de Málaga, que tanto está dando de que hablar positivamente a nivel nacional y a nivel internacional, como la Feria del Sur en Europa. Esta sucursal que habéis montado aquí, además de traerle la alegría del Pimpi, traeros la gastronomía y traeros los vinos, traéis también un equipo muy bueno de camareros, yo les veo hacer virguerías con la bandeja. Bueno, pues la verdad es que hemos traído nuestro servicio, el servicio del Pimpi, hemos hecho una selección de los camareros que han querido, de los cocineros también, que, bueno, pues tenían ganas de venir aquí, porque aquí además se trabaja mucho, muchas horas, a un altísimo nivel, la caseta no para, abrimos nada más. Sin perder la sonrisa, yo los veo hasta cantando mientras llevan la bandeja, son impresionantes. Eso no se puede perder nunca, el Pimpi es festivo, el Pimpi es alegre, se caracteriza por un servicio rápido, eficaz y alegre. La sonrisa no puede faltar, el cliente tiene que ser recibido por una sonrisa, en definitiva, bueno, pues estamos intentando realizarlo, desde las una y media de la tarde hasta los unos días seis de la mañana, que estamos aquí, a estas acciones en directo, tenemos a Encarni Navarro todas las tardes, por las noches tenemos al grupo Aterifo Aplana, el Oletro Duendes, Dani Cantos, Encarni cierra la noche del sábado también, con esa gran fiesta que tiene preparada para todos los que vengan a visitarnos. Bueno, en definitiva, un gran número de actuaciones, de gastronomía, de música, de diversión, yo creo que más no se puede pedir. Yo creo que el primer año de una caseta es difícil hablar de rentabilidad, pero vosotros estáis llenos desde que abrís hasta que cerréis, hasta que cerráis, o sea que es posible que rentabilicéis, que amorticéis la inversión en el primer año. Yo estoy seguro que se va a rentabilizar, que la rentabilidad ya está hecha, yo creo, sobre todo la imagen también, es muy importante, el estar apostando aquí por el cortejo de Torres, es también muy importante para nosotros, pero bueno, hablando de rentabilidad, se rentabiliza, la feria se rentabiliza, si se hace bien, si se trabaja fuerte y duro, pues se le puede sacar rentabilidad, y cada año el Real de la Feria acogerá a más malagueños y a más visitantes, hay un ambiente magnífico de coches de caballo, caballistas, todos vestidos de corto, las señoras vestidas también, yo creo que en definitiva la Feria de Málaga ha dado un cambio este año, ha sido un punto de inflexión y bueno, esperemos que este cambio siga continuando año tras año. Y que desde luego con la apuesta de gente como vosotros, como el Pimpi, irá creciendo en calidad y en trasiego de gente. Muchas gracias. Yo creo que el año que viene muchos restauradores apostarán por el Real de la Feria y seguiremos mejorando. Enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, pues gracias también a vosotros. Y ya mismo vamos a continuar recorriendo algunas de las casetas que tenemos aquí, que son muchísimas en el Real de Cortijo de Torres. Pero antes vamos a echar un vistazo a lo que está pasando aquí en nuestra caseta. Están los amigos de Punto y Aparte interactuando con el público. Y Diego, como siempre, que le encanta irse por ahí a hablar con la gente, pues le tenemos por allí en la caseta. Diego, ¿por dónde andas? Bueno, 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 Marta. ¿Cómo tenemos la pista de baile esta noche en la caseta de PTV Telecom con nuestra orquesta Punto y Aparte? Y vemos muchos amigos bailando al ritmo de la orquesta. A tope la caseta. Da gusto ver esta imagen y poder ofrecérsela así en directo a nuestra audiencia. La audiencia de PTV Málaga que está siguiendo nuestras retransmisiones especiales de Feria de Noche desde la caseta de PTV Telecom en la calle Antonio Rodríguez, número 32, 33 y 34. Y vamos a pedirle a nuestro compañero que nos giremos hacia nuestra derecha porque me he venido a otro extremo de la caseta. Ahí quedamos, ahí se quedan esas imágenes de la orquesta Punto y Aparte y de la gente disfrutando con la música en directo de la orquesta. Y yo estoy en este extremo de la caseta con Margari, que vais a ver enseguida a una de las responsables de la heladería Tentaciones. Heladería que aunque tiene nombre italiano, pero es 100% malagueña y que además este año celebra su venta de aniversario. Margari, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás viviendo la feria? Muy bien. ¿Y cómo va la venta? ¿Cómo va? No, está bien. Hoy ha habido mucha gente con el calor y muy bien. Le encantan los helados, dice que están muy buenos. En este caso el terrao beneficia, ¿eh? La verdad que sí. Está bien. Se ha vendido mucha granizada. Está muy bien. Bueno, vuestro producto estrella, vuestro lado estrella, Margari, ¿cuál es? El turrón, el málaga y el carapino. El málaga y el carapino. Y luego tenéis también otros sabores, pues los típicos de chocolate, fresa. Sí, tenemos el de mojito. Hacemos el de mojito que está muy bueno también. Vamos, de mango, los típicos de fruta, vainilla, fresa. Vamos, 34 sabores nada más. 34 sabores y todos los sabores están aquí en la feria. Hemos traído 18. Una selección de los más demandados. De los más demandados, sí. Porque luego el resto del año ellos tienen dos heladerías en la ciudad. Sí, una en La Roca y otra en Solivar. En La Roca, en la urbanización de La Roca, ¿no? Cerca del centro comercial, Rosaleda. Y luego en Solivar, que es la nueva heladería que había abierto. Hemos inaugurado este año una en Solivar. Que le animo a la gente que vaya a verla, que es muy bonita, muy colorida. Y ha quedado muy bien hecha y todo. Mira, Margari, vamos a hacer una cosa. Ahí tienes la cámara. Tú tienes que pronunciar tipo italiano, tentazione. Venita, tentazione. Y si vienes en Solivar, pues fíjate que viene. Algo así, más o menos. A ver, improvisamos. Porque venía a tentaciones. Y que tengo encima noche. Y que venga vuestra nueva heladería de Solivar. Ah, y que venga nuestra nueva heladería de Solivar, que la hemos inaugurado este año. Y si no, pues a la de toda la vida de la urbanización La Roca. Oye, ¿qué me ofrecerías para esta noche calurosa que estamos teniendo? Una noche de calor, pues una granizada. Una granizada. ¿Tenéis dos sabores, no? No, tenemos tres. Tenemos limón, fresa y café. Pues mira, yo pido, a ver si ella es rápida, a ver si es rápida. Yo pido de limón. ¿Mira por dónde? Y está ya preparada y todo. Claro, para que te refresque. Muchas gracias, Margarita. De nada. Heladería, tentaciones. Esto sí que es una tentación, ¿eh? Voy a probar a ver. Buenísima. Pequitito, buenísima. Además, la hago yo. Todo artesanal, los helados, las granizadas. Es sumo de limón natural, esprimido, vamos. Exagerado. Bueno, ahora buena hija, está buenísima. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Y dos besos. Venga. Buena feria. Igualmente. Bueno, tenemos aquí de fondo al mocito. Hola, mocito. Dejamos al mocito y yo me voy por aquí, por la caseta de PTV, que de verdad da gusto. Decía yo, noche calurosa, pero aquí el calor no se nota, ¿eh? Porque entre el aire acondicionado, el agua, sí, vapor de agua que están de vez en cuando. Y luego el ritmo de punto y aparte, que te mueves, te mueves y no piensas ya en el calor. Mira, mira, me voy, Marta, al escenario a bailar aquí con la orquesta punto y aparte. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la feria? Estupendamente. ¿Vamos a bailar un poco? Vamos a bailar. Venga, así. Desde luego, Diego, qué bien te lo montas, ¿eh? Estás en la caseta, bueno, la verdad que hay un ambiente estupendo y encima con esa granizada natural de los amigos de la heladería Tentaciones, pues no se puede pedir más. Desde aquí les mandamos un saludo y nosotros, después de ver el ambiente en la caseta de PTV, recuerden que es su casa, que estamos aquí a partir de por la mediodía, con los programas en directo desde las seis de la tarde y que pueden venir a visitarnos cuando quieran, porque además tenemos actuaciones desde las seis y media de la tarde hasta eso de la medianoche. Con lo cual está la caseta siempre ambientada, además de con la orquesta punto y aparte. Pero nosotros tenemos también que mostrarles todo lo que está ocurriendo fuera de aquí, de esta casa, lo que está pasando en las diferentes casetas. Y también recordarles, importante, que este viernes se van a entregar los premios de la Federación Malagueña de Peñas. Entregaba ayer o distinguía ayer a la reina de la Peña del Portón, de la Peña de Perdón, Puerta Blanca, y al mister de la Peña del Parral, Puerta Blanca y el Parral. Y el viernes hará entrega de los premios a la ambientación de las casetas y también a la gastronomía. Con lo cual estaremos también muy pendientes para contárselo a todos ustedes. Ahora nos vamos a visitar una peña que también lleva muchísimo tiempo aquí en el Real de Cortijo de Torres. Y es la caseta del Centro Cultural de los Amigos de Renfe. Ahí están Jorge, Juan y Rocío para contarnos el ambiente que hay allí. Pues acabamos de acercarnos a la caseta del Centro Cultural de la Renfe, donde tienen la cocina abierta, como veis, la puede ver todo el público. Aunque hay mucho trajín, creo que nos van a hacer un poquito de caso y nos van a contar el trajín que llevan, cómo se conducen durante toda la noche. Hola, usted es la cocina oficial, ¿cómo se llama? Castilda. Castilda, qué nombre más bonito, visigodo por lo menos. Usted es la jefa de cocina, ¿cómo va todo esto? Veo que tiene un trajín impresionante. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, la calidad muy buena, ¿no? ¿Qué es la especialidad de la casa? Eso parece, porque la gente lo dice, ¿no? ¿Todo el mundo está contento con la comida? Todo el mundo, no dan nada buena y yo creo que sí, que están contentos. ¿Qué es lo que más pide la gente? Flamenquines. ¿Perdón? Flamenquines. ¿Flamenquines, que son estos que están aquí preparados? Vaya. ¿De qué están hechos? Pues están hechos de lomo, jamón y huevo cocido. Madre mía, qué bueno. ¿Y este señor es el que se encarga de hacerlos? No, yo. ¿Tú? Mi hija y yo. Vaya. Es que mi hija tiene otra en Puerta Blanca. O sea, que entre las dos casetas, lleváis las dos casetas las dos. Sí. ¿Y qué más cosas os piden? ¿Qué más...? Pues muchas croquetas, que aquí lo que tenemos todo es casero. ¿Y lo hacéis sobre la marcha o lo preparáis antes? Los flamenquines los traemos preparados en el congelador. Y las croquetas también. Vamos a ver. ¿De qué hora a qué hora estás aquí trabajando? De las nueve de la mañana hasta las cinco de la mañana. ¿Y cuándo te da tiempo a hacer la comida? ¿A prepararla? Prepararla durante todos los días. Madre mía. Qué burrada, ¿eh? No descansas, no duermes. Ya se te ve la carita de cansada que tienes. No dormimos. Pero no pierdes la sonrisa. Eso está muy bien. Jamás. Enseñame, ¿cómo es esto? ¿Qué tenéis aquí? ¿Esto que es una freidora? Esta es la freidora para los flamenquines, la más grande. ¿Solamente para flamenquines? Claro. Esta la tenemos para las verduras y esta para el pescado. Y aquella simplemente para las patatas. Para que no se mezclen sabores y que todo esté perfecto. Muy bien. ¿Qué más cositas? ¿La plancha para qué es? La plancha para la carne. Los pinchitos, los filetes, la hamburguesa. ¿En qué momento en todo el día estás más relajada? ¿A qué horario más o menos? Pues yo creo que ninguno. Porque por la mañana hay que fregar el freidor y hacer las degustaciones que se ponen gratis. Después ya llega el almuerzo. Acaba el almuerzo y tienes que empezar a preparar para la noche. A picar patatas, a hacer tortillas. ¿Y tu comida? ¿Tú cuánto comes? Pues llevo tres días que agua. Y falta naranja. Claro, que encima hace un calor. Que no tengo ganas. Porque es que el día de hoy ha sido horroroso de calor. ¿Quién va a comer aquí? ¿Y vosotros estáis contratados por la caseta o formáis parte de ella o cómo funciona esto? Esto es una peña y mi yerno se encarga de alquilarla, lo que es la cocina. Sale rentable, merece la pena porque vendéis mucho, ¿no? Claro. Somos muchísimos trabajadores. Cuando se acabe la feria, ¿dónde vas a trabajar? Yo soy empleada de hogar. Anda, fíjate. Yo vengo aquí por ayudarle a mi hija. Pero luego te felicitan como buena chef que eres. ¿No te gustaría dedicarte a eso profesionalmente? Estoy muy cansado. Mi hija y mi yerno sí se dedican a esto. Pero yo no. Yo le ayudo a las comuniones porque tienen un local de celebraciones. Y aquí ya está. ¿Cuántos años llevas haciendo esto? Aquí en la Renfe llevamos ya seis años. ¿Y antes de eso estabas también en otra caseta cocinando? No. Pues tuvimos un año en el Verdón. Pero tú sabes lo que es disfrutar de la feria. Entonces tú has venido alguna vez a la feria a disfrutarla así. Yo no soy de Málaga. Pero llevo 35 años en Málaga. Entonces a mí la feria me encanta. Esto para mí es mortaja. ¿Estás aquí? ¡Paya! ¡Qué sacrificio más grande, ¿no? Sí. ¿No vas a tener ningún día libre? No. No. Pero me encanta. ¿Cómo era tu nombre? Que yo no me acuerdo. Casilda. ¿Gracilda? Casilda. Casilda. ¿De dónde viene este nombre? ¿Es visigodo por lo menos? Yo creo que es del norte. Creo. Pero yo soy sevillana. ¿De dónde? Yo soy de un pueblo de Sevilla. Anda, fíjate. Bueno. Oye, pues que no pierdas esa sonrisa y esas ganas de trabajar. ¿Ya queda menos? ¿Queda menos tipo de feria? Ya queda menos. Ya sí. Ya queda menos. Enhorabuena. Vale, gracias. Málaga, contigo hasta despierta, yo quiero soñar, vinagas pa' una niña y un compás. Un compás es el rumor que llega desde el mismo mar, oyendo su quebranto con quejillo, malagueña y a bailar. Málaga, contigo hasta despierta, yo quiero soñar, vinagas pa' una niña y un compás. Un compás que va dejando con la espuma de la ola, encaje para una bata de cola y que se mece sobre el mar. Málaga, donde hasta el aire es una caracola, porque baila en Doña Brisa y el terrá. Magnífico también el ambiente que veíamos ahí los amigos del Centro Cultural Renfe, otra de las casetas también con mucha historia aquí en el Real de Cortijo de Torres. Bueno, pues después de este reportaje en el Centro Cultural Renfe nos vamos a ir a una pausa publicitaria y regresamos enseguida con más cosas aquí de Feria de Noche en PTV. Ole, ole y ole, en Feria lo mejor es ir con la EMT. Además, pagando con tu bono de Feria, llegar directamente al Real te costará menos de un euro. Este año la EMT pone a tu servicio más de 250 autobuses para que tu única preocupación sea pasarlo bien. En Feria lo mejor es ir en bus. Ayuntamiento de Málaga, Málaga funciona. Puedes ser tu casa. Bájate la app de Idealista. Pórtico de Velázquez, en Málaga capital, es un lugar mágico para los eventos más importantes de tu vida. Restaurante, cafetería, celebraciones con capacidad para 500 personas. Pórtico de Velázquez, especialistas en organización de pequeños y grandes acontecimientos. Profesionalidad y experiencia, nuestra máxima garantía. Toldos Lali con nuestra Feria de Málaga. Fabricación propia. Toldos Lali, le ponemos el techo al sol. Gracias una vez más a todas estas tiendas, anunciantes, pymes, empresas, que año tras año confían en esta retransmisión. La verdad que nosotros súper orgullosos de esa confianza y también de que pueda llegar a tanta gente como llega, porque son muchas las personas que eligen PTV para ver la Feria de Málaga. Y este año además, con más motivo, con esas ocho horas de directo ininterrumpidas, que luego pueden ustedes ver también, si están lógicamente en la Feria, pues pueden poder verlas otra vez a través de las reposiciones. Con nuestra orquesta puntuilla party, por supuesto, con esas actuaciones estelares que nos acompañan, tanto en el programa de tarde como en el programa de noche. Por ejemplo, esta noche nos ha acompañado el cantante Raúl Palomo y el coro de aire de Ciudad Jardín, de la Asociación de Jubilados Coronados. Pero es que mañana tenemos también actuaciones muy recomendables. Por ejemplo, en el programa de por la tarde, a las seis y media, veremos los bailes de la Academia La Soleá, de Gema Garcés, de la profesora Gema Garcés. Y a las siete y media de la tarde, Toñi Miranda, nuestra Toñi Miranda Malagueña, de canción española, que viene además a presentarnos los temas de su nuevo disco. Ya por la noche, a partir de las once y media, tendremos el coro Isabel López Mayorga. Y luego ya, a partir de las doce aproximadamente, tendremos Danza del Vientre con Esalim Gimabruk. Además, Esalim además, que ya tiene una escuela y es una referencia en Málaga en cuanto a la Danza del Vientre. Una programación muy variada para que ustedes puedan divertirse, pasarlo bien y en cualquier caso entretenerse, que de eso se trata. Otro de los puntos fuertes de nuestra caseta es, sin duda, el catering. Los amigos de Haka Catering, que tienen una carta súper variada. Y luego, pues siempre tratando a los clientes muy bien, en plan restaurante, cuidando los detalles, que eso es importante. Y precisamente, Jorge Juan y Rocío han estado allí, en la cocina de Haka Catering. Ah, vamos a ver los entresijos, lo que se esconde en la cocina, para que luego los platos salgan tan bien preparados, tan bien emplatados y tan rico todo. Vamos a ver cómo se trabaja en la cocina de la caseta de PTV Telecom. Que ya era hora de que me viniera a nuestra propia caseta, que cumplimos 30 años. Tenemos una caseta enorme, gigantesca, siempre repleta de gente con las mejores actuaciones y, por supuesto, con la mejor comida y la mejor bebida, porque de ellos se encarga el catering de la Haka. Y tenemos a uno de esos responsables aquí, José Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado para servirles. Cinco años sirviendo aquí con PTV, cinco años triunfando. Ya no queremos cambiar porque sois el mejor catering que hay en Málaga. Pues bien, muchas gracias, sí. Ahí llevamos cinco años en la caseta, dando un servicio exclusivo y aquí estamos preparados para lo que quiera el cliente. Bueno, cuéntanos qué hay en la barra. ¿Qué nos pueden ofrecer aquí para la gente que venga, que se acerque a la barra, que puede pedir? Vale, pues lo normal de un restaurante, tenemos la variedad de bebidas, tanto en ginebra como en rones y todo tipo de bebidas y una amplia gama de calidad de comida. Están aparte de la bebida, por lo que veo aquí están todas las botellitas. Sí, aquí. Bien surtido, con un par de copas, una discoteca, ¿tenéis lo mismo? Sí, lo mismo, igual. Y además tenemos todo tipo de ginebra de premium que está en aquel lado, tanto ginebra especializada en aromáticas y todo tipo de ginebra. O sea, ¿con hacéis también gin tonics de estos que están tan de moda, con sabores, con fresas? Todo, 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 con la Jibain, el puerto de India, la Bulldog, todo lo que es tipo de ginebra hoy en día internacional, la tenemos aquí en la barra. Vamos a ver qué más tenemos ahí adelante. Vale. Cuéntanos. Seguimos un poquito más adelante, tenemos un expositor, una vitrina, que tenemos varios tipos de empanados, todos caseros, como el flamenquín, las croquetas, los capotitos, que es una especialidad nuestra, que es un langostino con unos aldres y queso de cabrales. Un langostino con hojadla y queso de cabrales, pero eso tiene que estar fabuloso. Esquisito, esto es para venir y probar. El que no lo prueba, pues no lo siente. Invento vuestro. Sí, todo, todo nuestro. Todas las que son croquetas de carrillada, croquetas de pulsero, croquetas de bolitas de bacon y queso, todo lo que son empanados son caseros. Los flamenquines, otro tipo de flamenquín que es de pollo, relleno y con salsa foie, en fin, todo, tipo lo que queráis. Luego tenemos una variedad en marisco y en carnes. En marisco tenemos todo lo que camba, el langostino, el langostino de a la plancha, los carabineros, todo. Todo lo que hay en el mercado. ¿Podemos entrar en la cocina un ratito a ver cómo está trabajando? Sin problema. Hoy hay un poquito de bulla, pero bueno, no pasa nada. Seguid y entran. Bueno, pues como estáis viendo aquí en directo, tenemos dentro de la cocina un reparto que es tanto en caliente, como en plancha, como en la freidora y los emplatados que van saliendo y surgiendo durante la noche y durante el día. Tipo de carne, como pinchitos. ¿Cuántos pinchitos hace usted? 120, 130. Madre mía. Sí, todo lo que es elaboración de pincitos, montaditos, serranitos y hamburguesas, es lo más típico de la feria que se lleva para una comida rápida, tanto para el cliente como para los niños, todo esto. Y cuéntame, ahí hay unas freidoras, ¿cada una se le ha para una cosa diferente? Sí, bueno, ahí tenemos que ir un poco de freidoras, que son dos grandes freidoras industriales, una para los empanados y otra para el pescado. Aquí, pues, el estilo de esta caseta se llama mucho, que son las berenjenas fritas con miel y todo tipo de empanados, las croquetas, los flamenguines y todo lo que te he comentado antes. También la elaboración de carne, ahí la plancha y los revuertos. Todo eso al momento, como estáis viendo, y dando calidad. Bueno, y estas croquetitas que he visto aquí abandonadas, que a alguien se le han olvidado aquí. Sí, no, esto, menos que se ha repetido una comanda y ha traído. Estas son croquetas premium, ¿vale? Tenemos la croqueta de carrillada, la de bolita con bacon y la de queso o de jamón. Están buenísimas porque las pusisteis a mí el primer día y me quedé encantado. Muy bien, muchas gracias. Toda la elaboración propia, ya te digo, y lo traemos exclusivo de Sevilla para la gente de Málaga. Fantástico. ¿Qué es lo que más pide la gente? Lo que más pide la gente es lo que es la friturilla, la friturilla de berenjena, el pescado, los calamares, los boquerones y todo tipo de fritos. ¿Cuántas personas vendrán al día a comer aquí, más o menos? Más o menos, pues tenemos una media entre 10 y no sé creo que entre unas 700 o 750 personas pasarán a comer. ¿Y la Jaca, además de hacer este catering, durante el año también tiene sus servicios disponibles? ¿Para quién trabajáis normalmente? No, tenemos, la mayormente es todo en ferias. Empezamos en abril en la parte de Sevilla desde Mairena y terminamos en Sevilla la parte de Brenes. Bueno, y hay un recorrido entre ellos a la parte de Cádiz, Algeciras, aquí en Málaga, varios pueblos de Sevilla y terminamos, ya te digo, en un pueblo de Sevilla que se llama Brenes a la media de octubre. En total unas 18 o 19 ferias que hacemos. Luego tenemos servicios de catering, en bodas, en celebraciones de comuniones y todo tipo de eventos. Absolutamente recomendable. ¿Qué tal andamos de precios? Bueno, pues yo creo que nos movemos en los precios actuales del mercado y algunas personas creen que será un puño alto, pero esto todo es base de la calidad y el servicio que se le da al cliente. Y el que seamos un poco, pues distinguir un poco lo que hay de calidad y precio, pues así estamos. ¿Cuántos estáis trabajando aquí en la caseta de Procono? Vale, creo que somos 11 personas. 11 personas. Con 11 hacéis todo lo que sois capaces de hacer, sois máquinas. Sí, bueno, aquí estamos liados con eso. Tenemos también un chico que se dedica solo al corte de jamón, de queso, de preparación de panes y los mojitos. Que es Rafael. Ahora, en estos momentos no hay nada en Pepito, pero se hace una preparación de los mojitos diarios, que hay unos 300 o 400 mojitos diarios en la caseta. Madre mía, qué excitazo. Es un excitazo, sí. Viene la gente con calor y prefiere ante un mojito que cualquier bebida combinada. ¿Usted es el experto de los mojitos, por lo que veo? Bueno, experto no. Yo me dedico más al corte de jamón que a mojitos, pero vamos. Usted hay que invitarle a una fiesta para que corte el jamón y haga los mojitos, porque triunfa seguro. Sí, también, seguro. Seguro que sí. ¿Cuántos mojitos se puede hacer? 400 al día, me han dicho. 350 o 400, hemos. ¿Cómo hacen los mojitos? Cuénteme. Pues nada, le echamos un poquito de azúcar de morera, un poquito de hierbabuena, un poquito de limón y un poquito de machacado por la machacadera. Echamos un poquito de ron y ahora le echamos un poquito de lima. De lima y de sébena. ¿Y las guminolas para qué son? Las guminolas para decorar, decorar. Fantástico, fantástico. Pues tenéis de todo. Es increíble. Es para no moverse de aquí. Buenas actuaciones, buena comida, buena bebida y buen trato. ¿Qué más se puede pedir? De eso se trata, de que la gente se quede exclusivamente en la caseta TPV, porque tenemos varias cosas demasiado de calidad y entre ellos el servicio y el producto. De eso se trata, de que la gente repita, huelvan y aquí estamos para dar el servicio y ya te digo, que huelvan a la caseta TPV. Pues enhorabuena, muchas gracias por atendernos. Muy bien, gracias y hasta el año que viene si yo quiero. Eso seguro. Muy bien, gracias. Entre la hito tentaciones de nuestra heladería, la gastronomía de los amigos de Haka Catering aquí en la cocina de la caseta de PTV, la orquesta puntuida parte, las actuaciones estelares, los programas de directo. Si es que son muchos motivos, la decoración, el área acondicionado. Es que hay motivos, bueno, para inundar la Feria de Malga, para que ningún malagueño se quede sin visitar la caseta de todos los malagueños, la caseta de PTV. Pues sí, la verdad que es mucha la oferta que hay en el Real, pero nosotros solo les pedimos que cuando vengan aquí que se pasen, de verdad, que no se van a arrepentir, que lo van a pasar estupendamente, que además nosotros solemos también salir fuera a la caseta, como han visto esta noche, en este caso, mi compañero Diego y yo misma cuando he presentado a Raúl Palomo para charlar con ustedes, para también sacarles en la tele, que también es un motivo, la verdad, de bonito, de recuerdo, ¿no? Y que sepan que estamos aquí encantados, que queda todavía la noche de mañana, bueno, la tarde noche de mañana, y la del sábado, que ya es la última jornada de Feria, y que hay muchos motivos para venir a visitarnos. Y ganas, ganas de vivir estos últimos coletazos, estas últimas jornadas de Feria, escucho por aquí, yo no sé si lo escucharon nuestros espectadores, creo que sí, fiesta de la Rafaela Carrá, en la voz de los integrantes de la orquesta Punto y Aparte. En fin, nosotros estaríamos más tiempo con vosotros, pero es que el programa se acaba, se acaba a las 2 de la madrugada, ahora continúan esas reposiciones, así que nada, seguimos con Feria en el canal local de Petú de Málaga, 24 horas al día, disfrutando de la Feria de Málaga en esta apuesta decidida, este año además con motivo de nuestro 30 aniversario, por la Feria de Málaga, 24 horas de programación sobre nuestra Feria de la Ciudad. Y recuerden que mañana volvemos a partir de las 6 de la tarde, pero que por la noche, a eso de las 11, 11 y media, será la entrega de los premios Farola y Vindaga, que han elegido ustedes con sus votos en la Feria del pasado año. Y lógicamente, pues, con toda la programación de Feria, hasta las 2 de la mañana aquí, mi compañero Diego Banderas y una servidora. Y un breve inciso, porque algún espectador o algún amigo que se acerca por la caseta nos pregunta, oye, ¿cuándo vais a reponer el programa del martes? ¿O cuándo vais a reponer el programa de fuego? Bueno, ya están subiendo los vídeos, los programas a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Ahí podéis ver, en YouTube ponéis Petú de Málaga, os metéis en el canal de YouTube de Petú de Málaga, y ahí vais a ver Feria de Málaga 2016. Bueno, pues, están ya subidos, creo que hasta los programas de ayer, me parece que ya están subidos. Así que nada, ahí podéis verlo en el momento que queráis. Pues nada, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte y mañana volvemos con más Feria de Málaga 2016. Gracias, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!